Descargo de responsabilidad. No soy dueño de Hunter x Hunter, ni de Mayer o Academia. El autor intelectual de este fic es Cartoon Fan 9. El link de la historia estará en la descripción, sin más dilación empecemos. Dos mundos aparte. Capítulo 7. Gon estaba sentado en su escritorio durante el salón de clase y charlaba con sus compañeros mientras esperaba que comenzara su primera clase. Actualmente estaba teniendo una conversación a tres bandas con Monoma en su parte trasera izquierda y Tetsu Tetsu en su parte delantera derecha. Constantemente giraba la cabeza de su amigo frente a él hacia su amigo rubio detrás. Ustedes escucharon la noticia, ¿verdad? Un estudiante de clase 1, A fue secuestrado por la liga de villanos en el ataque de la USG. Ese mismo estudiante supuestamente también mató a un villano. Tetsu Tetsu susurró su segunda frase en voz baja y con los ojos muy abiertos y sorprendidos. Monoma apartó la mirada de los dos con desdén. Inaceptable. ¿Cómo puede un estudiante héroe, en la UA, cometer un crimen tan horrible? ¿Es desafortunado que él o ella haya sido secuestrado, pero matar a un villano? Tal vez los villanos estén torturando al estudiante mientras hablamos como castigo por matar a uno de sus propio. Gon frunció el ceño ante la forma en que su amigo atacaba a Kiyua sin saber quién era esta muy lejos. Monoma no sabe lo que dice. Estoy seguro de que fue un accidente. Si un estudiante viene a una escuela de héroes, seguramente querrá ayudar a la gente, ¿verdad? Tetsu Tetsu asintió y sonrió, mostrando sus dientes afilados. Seguro. Los héroes son respetados por sus esfuerzos. ¿Ustedes están hablando del estudiante 1, A, ¿verdad? Onenuki se metió perezosamente en la conversación. Cuando lo recibieron un coro de asentimientos, continuó. De hecho, me resulta un poco difícil de creer que un estudiante héroe haya matado a un villano. Habría tenido que ser un Kirk realmente peligroso. No entiendo cómo un estudiante es capaz de hacer eso. Sin un Kirk peligroso. Monoma frunció el ceño y una expresión oscura se extendió por su rostro. Tal vez el Kirk era peligroso. Si me preguntas, esta persona necesita ser castigada. Tetsu Tetsu y Onenuki asintieron, pero Gon quería defender a su mejor amigo. ¿Incluso un chico de 15 años es castigado? Eso es algo cruel, especialmente cuando no conocemos la situación completa. Bueno, yo conozco la situación, pero ellos no. Espero que tengas algo de suerte para nosotros, Kiyua. ¿No sabes que cualquiera sería castigado por matar a una persona? Onenuki preguntó con una ceja levantada. Uh, ¿no? Nunca había oído que esto sucediera antes, así que no sabía que incluso un adolescente sería castigado. Se recostó en su asiento y se sintió pequeño. Bueno, los adolescentes son castigados por el crimen, le interrumpió Monoma con las cejas levantadas. Me sorprende que no lo supieras. Ya sucedió antes. Un estudiante héroe de 17 años mató accidentalmente a un villano en una pasantía hace unos años. Fue bastante grande, pero finalmente perdió el juicio y no se le permitió graduarse. Para convertirte en un héroe profesional. Tetsu Tetsu hizo una mueca al recordar el juicio y lo desconsolado que parecía el estudiante en la televisión. Sí, los medios transmitieron todo el caso, fue una locura. El tipo parecía tan, triste, todo el tiempo. ¿No escuchaste sobre eso, Gon? El chico normalmente ruidoso y enérgico miró al adolescente de cabello verde con una mirada curiosa. Gon negó con la cabeza. No, no lo sabía. Eso debe ser bastante duro para el estudiante. Lo fue, casi susurró Onenuki. Me pregunto qué estará haciendo ahora. Dudo que los medios todavía lo cubran, a menos que esté haciendo algo realmente grande y genial. Pero si lo fuera, es probable que hubiéramos oído hablar de él nuevamente, respondió Monoma. Así que lo dudo. Vaya, Kiyua, es posible que te metas en un gran problema por lo que hiciste, pero estaremos bien, lo sé. Pensó con una gran y brillante sonrisa. Salió de sus pensamientos cuando Kendo anunció que el maestro vendría pronto. Kiyua había estado recorriendo Yokohama durante unos 20 minutos. Había buscado incansablemente a través de varios callejones oscuros y saltado de un techo a otro para tratar de encontrar el escondite del bar en el que se encontraba la liga de villanos. No había pensado mucho en recordar cómo eran los alrededores, pero ahora que estaba en el posición donde necesitaba saber, seguía maldiciéndose mentalmente por su estupidez y falta de previsión. No pensaba volver aquí, pero aquí estoy, una semana después. ¿Será mejor que valga la pena, hombre detrás de la pantalla, o me enojaré bastante? Pensó el adolescente de cabello plateado con una mirada oscura en su rostro. Mientras saltaba sobre otro edificio, vio brevemente algo inusual muy debajo de él. Al no tener tiempo suficiente para comprobarlo completamente mientras estaba en el aire, aterrizó silenciosamente en el siguiente edificio y giró hacia la cornisa. Mirando hacia abajo, la cosa inusual era fácilmente reconocible. Era Kurohiri que estaba quieto, posiblemente esperando a alguien o algo. Él, muy probablemente, pensó Kinyua. El ex asesino no quería saltar directamente frente al villano Warp. Eso sería extraño y atraería demasiada atención de su parte. Aunque, si sospecha que soy de un mundo diferente aunque nunca lo confirmé, es posible que no le dé demasiada importancia. Él no sabe lo que puedo hacer. Aún, Kinyua terminó abruptamente su conversación interna, caminó hacia su izquierda y miró hacia abajo. El edificio en el que se encontraba estaba ubicado en una calle bastante pequeña. Al no sentir que nadie estaba demasiado cerca, saltó y aterrizó en la acera. Se dirigió al pequeño callejón en el que se encontraba Kurohiri. Al entrar, el villano miró al recién llegado. Bien, me alegro de que hayas venido aquí. Ven, te llevaré a nuestro escondite. Kinyua entrecerró los ojos para mostrar que todavía sospechaba de los villanos. Sospecho un poco de ellos, pero deben pensar que no voy a creer todo lo que dicen. Y necesito hacerles creer que no los necesito. Supongo que hoy descubriré esto último. Con un poco de suerte. Entró en el portal que creó Kurohiri e inmediatamente se encontró en un bar, pero este no se parecía exactamente al que había visitado la semana pasada. El diseño era un poco diferente. ¿Te preguntas si este es un lugar diferente al de la última vez? Una voz nueva pero reconocible entró en la conversación. Kinyua miró a su izquierda inmediata donde Shigaraki estaba sentado en un sofá con un periódico en sus manos. Para responder a eso, sí, esto es diferente. No podríamos permitir que delataras nuestra ubicación, ¿verdad? El adolescente de cabello plateado mantuvo una cara impasible. Tenía que admitirlo. Estaba impresionado por la facilidad con la que Shigaraki descifrió los pensamientos de Kinyua. Se supone que debo ser un profesional en no dejar que la gente lea mi expresión. Me deslicé ahí arriba. Ha pasado un tiempo desde que tuve algún entrenamiento o misión de asesino. Aunque no volverá a suceder. Entonces, ¿dónde está ese tipo que habló por televisión la semana pasada? Kinyua rompió el silencio. Shigaraki dejó su periódico y Kurohiri se dirigió al lado de Shigaraki. No conocerás al maestro. Podrás hablar con él, pero no lo conocerás. Todavía no. Primero debes mostrar lealtad. Solo entonces el maestro pensará que vale la pena conocerte. No hagas que nuestro invitado se sienta tan incómodo, Tomura Shigaraki, resonó una nueva voz desde lo que parecía ser la televisión. No sonaba auténtico, como si la persona a la que pertenecía la voz estuviera amortiguada por algo. Kinyua buscó en la habitación y encontró la pantalla en el techo a su derecha. Kinyua, me alegro de que hayas venido aquí. Pensé que quizás no lo hayas hecho. Pero, en cualquier caso, hoy te explicaré algunas cosas, tal vez te daré algunas respuestas y tú también puedes darme algunas respuestas. Lo haré. Te dejaré reflexionar sobre las cosas importantes. Pero hoy no necesito tu lealtad. Está bien, entonces. ¿Quién eres? Kinyua inmediatamente lanzó su primera pregunta. La voz soltó una risita. ¿Quién soy? Solo diré que soy el maestro de Shigaraki y el líder de la liga de villanos. Está bien, entonces no hay nombre. No revelaré esa información tan fácilmente, Kinyua. La ceja de Kinyua se arqueó. ¿Sabes mi nombre, por qué no puedo saber el tuyo? ¿Cómo se supone que debo llamarte? También puedes llamarme maestra. Esa fue la única respuesta que dio la voz de la pantalla. El adolescente procedió a poner los ojos en blanco. Está bien, lo que sea. Además, ¿a qué te refieres exactamente cuando dices que eres el maestro de Shigaraki? Bueno, en realidad es simple, respondió la voz. Lo estoy entrenando. Estoy seguro de que podrás adivinar fácilmente para qué lo estoy entrenando. Kinyua asintió, pero no estaba seguro de si la persona, que supuso era un hombre, podía verlo. Este tipo es probablemente el mentor de Shigaraki como villano. Lo que significa que este hombre de la pantalla debe ser bastante poderoso. Quizás incluso influyente. Entonces dime, Kinyua. He respondido dos de tus preguntas. Es justo que respondas al menos una de las mías. El adolescente de cabello plateado se congeló por un momento antes de asentir lentamente. Si mal no recuerdo, cuando estuviste aquí la semana pasada, le preguntaste a Kurohiri sobre un Kirk que podría transportarte muy lejos. ¿A dónde planeas ir o a dónde necesitas ir? Kinyua se mordió la lengua. Los pensamientos pasaron por su cabeza mientras pensaba qué decir. Sabía que esto iba a suceder, pero no había decidido si diría la verdad o mentiría. Bueno, son villanos, y contarle a alguien sobre mí probablemente no sirva para nada. Para ser honesto, no veo por qué les importaría realmente. Pregunta justa. Si quieres saber la verdad, aquí está. Un Kirk me envió aquí, a Japón, desde mi propio mundo. Ahora, necesito un Kirk como ese para regresar. Hizo una pausa por un momento y se preguntó si debería de C. Y mi amigo también, pero decidió no hacerlo. Hablaría de Gon más tarde si fuera necesario. Esa es una historia bastante nueva. No puedo decir que la haya escuchado antes, dijo la voz en un tono que significaba que todavía estaba analizando la historia para determinar su posible veracidad o falta de ella. Kurohiri estaba solo un poco sorprendido, ya que llegó a esa suposición la semana pasada sin que Kinyua se lo dijera. Shigaraki, por otro lado, no se lo creía. Qué mentiroso. Esta es una historia estúpida, ¿no? ¿Quieres aprender sobre los poderes de Kurohiri y del maestro, para poder contárselo a los héroes? Kinyua le dio al villano una mirada fría. Shigaraki le devolvió la mirada, completamente impasible. No te preocupes, Shigaraki, la voz de la televisión interrumpió la mirada. Creo que esta es la verdad. No parece algo que alguien pueda inventar. El adolescente se alegró de que el hombre no se mostrara escéptico al respecto. Sin embargo, me pregunto, ¿cómo llegaste aquí? Dijiste que era un Kirk, pero tengo curiosidad acerca de los detalles de esta historia. Kinyua levantó las manos. Lo siento, no vine aquí para contarte todo sobre mí. Necesito saber cómo puedes ayudarme. Estoy faltando a mis clases por esto, no es que realmente me importe, pero mis profesores sí lo harán. Si no lo haces, no tengo nada que ofrecer, estoy fuera. Podía ver a Shigaraki mirándolo por el rabillo del ojo, pero no le importaba. Era una pérdida de tiempo si no tenía nada para él. Hubo silencio durante un largo momento antes de que el hombre diera alguna respuesta. Tengo algo que ofrecer. Lo primero que debes saber sobre mí es mi Kirk. Mi Kirk me permite tener múltiples quirks que puedo recibir de otras personas. No explicaré en detalle cómo funciona, solo sé que soy capaz de ejercer múltiples quirks. Los ojos de Kinyua se abrieron ante la declaración. Eso suena increíblemente poderoso. A lo largo de los años, he acumulado muchos poderes útiles, continuo sin perder el ritmo. Dos de estos son quirks similares a los de teletransportación. Uno me permite estrictamente teletransportar personas u objetos hacia ahí desde mi ubicación. El segundo es mucho menos restrictivo en el aspecto de ubicación, pero no puedo usarlo conmigo mismo. No lo sé. Si cualquiera de estos quirks pudiera enviarte a tu mundo, si eso es cierto. Nunca ha sido necesario pensar en ese tipo de situación. Kinyua absorbió la información en unos segundos. Entonces no sabes si puedes teletransportar algo o alguien a un mundo diferente, repitió, y hubo silencio por un momento hasta que él mismo lo rompió. ¿Pero cómo sabrías si pudieras? Esa es una buena pregunta, pero no tengo una respuesta. No sé si este segundo Kirk lo permite. Incluso si lo hiciera, ¿cómo lo sabría? Teóricamente, si te enviaran a un mundo diferente, es posible que no lo sepa. ¿Tienes alguna forma de saber si estás en la Tierra o en un mundo diferente? Y es posible que no sepas si todavía estás en nuestro planeta o en uno diferente. Es una buena pregunta, pero personalmente no tengo una respuesta. Por el momento. El ex asesino apretó los dientes y frunció el ceño. Pensar. ¿Cómo podría saber si me enviaron a otro mundo? Incluso si su Kirk lo permite, ¿cuál es el funcionamiento exacto de la capacidad de llevarme a un mundo diferente? ¿Cómo sabría a qué mundo me envían? ¿Él elige? No puedes saber estas cosas sin intentarlo. En cualquier caso, Kiyua, ahora que sabes lo que te estoy ofreciendo, creo que deberías escuchar lo que quiero de ti. Espera, Kiyua puso un cartel de tiempo de espera con sus manos para señalar una interrupción. Solo me vas a contar sobre un Kirk aleatorio que tienes. Podría poder enviarme de regreso a donde quiero ir. No lo sabes con seguridad, pero todavía quieres algo de mí. Si voy a dedicar mi tiempo a ayudar a un niño como tú, me imagino que es justo que dediques tiempo a mí. No hago las cosas gratis o sin un propósito. Kiyua sintió que le hervía la sangre y miró fijamente la pantalla. Bien. Dime qué es y lo pensaré. Necesito tu lealtad, respondió simplemente. Creo que podría ser útil para nuestra causa. Mataste a un peón que Shigaraki trajo a tu escuela el otro día. Deberías renunciar a convertirte en un héroe aquí. Muchas personas en el público se opondrán a ti, y algunas ya lo hacen. Ayudando a nuestra porque podría ser un mejor uso de tu tiempo. Sonaba tentador y Kiyua supo que tenía razón. El público estaba en su contra. No creían que Kiyua mereciera ser un héroe, aunque nunca les dijeron el nombre del estudiante que mató al villano. Pero Kiyua era, sin saberlo, en quien estaban pensando. Tienes razón. Suena razonable. Pero si desaparezco de la UA, los héroes se preguntarán a dónde fui. Eso tampoco suena muy bien. Entonces qué harás. Insistió el hombre. No convertirse en un héroe. No ayudarnos. Si no me ayudas a mí, o a nosotros, debería decir, entonces has cerrado la puerta a mi posible ayuda. Es una apuesta, declaró Kiyua claramente, y el hombre respondió con un rápido sonido de acuerdo. Si te ayudo y tú no puedes ayudarme, es una pérdida de tiempo. Vuelvo al punto de partida. Pero, al parecer, solo intentarás ayudarme si yo te ayudo. Shigaraki le estaba sonriendo al adolescente, pero ignoró al villano con las manos en la parte superior de su cuerpo. Tampoco me gusta especialmente tu causa. Tampoco sé qué papel tendría en ella. ¿Te importaría explicarme eso? Sí. Me gustaría que reclutaras más miembros para nuestra causa. Y tal vez, algunas otras misiones en las que pensemos. Kiyua levantó una ceja. ¿Qué tipo de misiones? No he pensado en eso todavía, respondió. Será según sea necesario. Parece que esto irá muy mal a mi favor, declaró Kiyua con el ceño fruncido. Ni siquiera sabes cómo probar tu Kirk. ¿Cómo se supone que voy a aceptar esta basura? ¿Tienes alguna opción mejor? No. Su respuesta fue inmediata. Un poco demasiado rápido, más de lo que a Kiyua le hubiera gustado. Pero ya estaba hecho. Entonces creo que esto podría valer la pena, si no tienes otras pistas. Está bien, claro, supongamos que es mi mejor opción, apoyarte en tu misión. Necesito algún tipo de garantía de que no serás una pérdida de tiempo. Está bien, Kiyua, comenzó el hombre con firmeza. Te daré una prueba gratuita, diré, de este Kirk que tengo. Lo probaremos y no espero nada de ti a cambio. ¿Te parece justo? ¿Cómo vamos a probarlo? Lanzó otra pregunta. Vuelve en otra semana, después del evento del festival deportivo que organiza tu escuela secundaria. Lo pensaré mientras tanto. También espero que tengas una respuesta para mí la próxima semana. Antes o después de probar mi Kirk, no importa. Pero debes tener una respuesta para mí. Sin embargo, si rechazas mi oferta después de nuestro experimento, esperaré que hagas una cosa por mí, que decidiré más tarde. Kiyua resopló. No es realmente una prueba gratuita si todavía tengo que devolverte el dinero por rechazarla. Él la sintió de todos modos. Entonces volveré en una semana. Nos vemos entonces. Sin decirle una palabra más, el adolescente se giró para salir del bar, pero la voz de Shigaraki lo detuvo momentáneamente. Niño, todavía no confiamos en ti. Cuando regreses aquí la próxima semana, tendrás que encontrar a Kurohiri nuevamente y él te llevará a nuestro nuevo escondite. Giró la cabeza hasta la mitad para poder ver las manos del villano en el rabillo de su visión. Apenas agachó la cabeza para demostrar que entendía. Deben tener muchos escondites potenciales, me pregunto cuánto tiempo pasará antes de que se acaben. El adolescente de cabello plateado salió del escondite y se dirigió hacia la estación de tren. Tuvo que recurrir a los carteristas para pagar el billete de tren, pero logró quitarle un poco a varias personas, lo que le dejó poco después de pagar un viaje en tren a Musutafu. La mayoría de las personas no se darían cuenta de que les están perdiendo un poco de su dinero, y dudo que alguien pueda siquiera darse cuenta de que les están robando algo de cambio. El ex asesino pagó su pasaje y se sentó en silencio durante el viaje hacia su destino, mientras pensaba en la reunión que tendrá con el maestro de Shigaraki la próxima semana. Dijo que pensará en una forma de probar su Kiruk. En caso de que no tenga ideas, necesito tener al menos una. No puedo decirle que envíe un objeto a una ubicación aleatoria. 1. No sabríamos a dónde fue y 2. Recuperarlo podría ser imposible. ¿Necesitaría algo de mi mundo para enviarlo a mi mundo? ¿O puede enviar algo a cualquier parte? Eso suponiendo que pueda enviar a través de mundos. ¿Y si puede, cómo sabe a qué mundo lo envía? Esto es complicado, le preguntaré a Gon también. A ver si tiene alguna idea. A menudo ve cosas obvias que yo no veo. Entonces, como estoy seguro de que todos ustedes saben y están entusiasmados, falta menos de una semana para el festival deportivo, habló Khan lentamente. Tanto Gon como Khan prácticamente pudieron ver cómo el ánimo en la clase aumentaba con entusiasmo y competencia. Eso significa que todos ustedes tendrán que trabajar duro en estos pocos días restantes y mostrarles a los héroes que están observando que son dignos de una pasantía de una semana con ellos. Gon asintió y se emocionó con su clase. Por suerte, Killua le había dado una explicación de lo que era el festival deportivo hace un mes. Fue una competencia que la UA se celebra cada año para estudiantes de todos los departamentos. Históricamente, los eventos favorecieron a los estudiantes del curso de héroes porque las competencias involucraban el uso de quirks. A los estudiantes de otros departamentos no se les permitió usar sus quirks en ninguna de sus clases, mientras que los estudiantes héroes tenían un curso específico dedicado al combate y al uso de quirks. El adolescente de cabello verde estaba muy entusiasmado con el festival deportivo. Pelear contra sus compañeros de clase y otros estudiantes sería una maravilla, pero Killua ya le había advertido que debían contenerse. Según sus compañeros de clase, sabían que con su propio entrenamiento Nen que habían realizado en los últimos 3 años, podrían vencer sin esfuerzo a cualquier estudiante. Pero esa no fue la razón por la que se inscribieron en la UA, según Killua. Pero a Gon no le importaba. Estaba ansioso por pelear con alguien y pronto llegaría la oportunidad, aunque fuera aburrida. Sin embargo, podía hacerlo divertido y desafiante conteniéndose, que es lo que iba a hacer y lo que quería hacer. Tenía que hacer para mantener su secreto bajo. Estoy emocionado de luchar contra más personas con diferentes quirks. Pensó mientras Khan continuaba hablando sobre el entrenamiento durante la próxima semana. Punto será como luchar contra personas con diferentes habilidades Nen, como un torneo Nen. Gon sonrió ampliamente al pensar en un torneo único. Y los quirks en realidad usan Nen. Todavía tenemos que descubrirlo, la sonrisa de Gon cayó y se aplanó en una línea recta mientras comenzaba a pensar profundamente. Así es. Killua y yo realmente deberíamos descubrir cómo funcionan realmente los quirks. Creo que, debido a que la gente en este mundo no sabe acerca del Nen, no saben de dónde viene la energía. Claro, los quirks pueden ser genéticos y parecerse a un músculo nuevo, pero es muy diferente de cualquier otro músculo. La energía necesaria para usar un kirk proviene de algún lugar, y parece que en algún lugar está su energía vital. Su Nen. Eso haría que los quirks fueran peligrosos para nosotros si no tenemos ningún Nen que nos proteja. Pero entonces, ¿cómo es posible que los quirks no lastimen gravemente a estas personas? Pasó sus ojos por la habitación y miró a sus compañeros de clase. Quizás Killua lo sepa. Debería preguntarle más tarde. El salón de clases acababa de terminar y Tetsu Tetsu sacó a Gon de sus pensamientos sobre Quirksinen. Oye, Gon, ¿crees que estás listo para el festival deportivo? Sí, estoy emocionado. Será divertido competir con todos, no solo con ustedes. Levantó un alegre puño en el aire con una amplia sonrisa. Tetsu Tetsu le sonrió, pero Monoma resopló detrás de Gon. ¿Creen que el festival deportivo es un juego? Es una competencia para mostrarnos a los héroes profesionales que nos enviarán ofertas para pasantías. Tómenlo en serio, ambos. Gon frunció el ceño ante la reprimenda que le dio Monoma, pero asintió de todos modos. Más tarde durante el día, Kan regresó a la clase junto con Present Me para el entrenamiento de héroe. Los estudiantes ya estaban en su clase de educación física. Uniformes. El plan para la clase era simple. Combate uno contra uno con el uso de Quirks. Históricamente, el festival deportivo ha tenido, sin excepción, al menos una ronda de combate uno contra uno, explicó Kan a los estudiantes de la clase 1-B. Es por eso por lo que es importante practicar tal escenario. La ronda de combate es la única ronda de la que puedes estar seguro de que se realizará en el evento, aunque las reglas exactas pueden variar de un año a otro. Como tal, todos deben tomar algo de tiempo ahora para convertirnos en mejores luchadores. Muy bien, vayamos al área de entrenamiento. Present Me Grito. Kan hizo una mueca ante el grito que su compañero héroe soltó a su lado. Síguenos. Nos dirigiremos a la arena de combate en la O.A. Los dos profesores y héroes profesionales llevaron a la clase a la arena. Dentro del edificio, había muchas áreas que parecían anillos de lucha libre, aunque eran más grandes que un ring de lucha promedio. Los llevaron a uno de los anillos y Kan escaneó la clase. Kendo y Frex, por favor entren al ring y demuestren a la clase sus habilidades de combate. Ambos están bien preparados para la tarea. Ambos estudiantes se miraron entre sí a través de los compañeros que los bloqueaban. Uh, señor Kan, ¿qué quiere que hagamos? ¿Cuál es el propósito? Preguntó Kendo. El objetivo sería hacernos tocar la cuerda que recubre el ring, respondió. Si puedes hacer eso, serás el ganador. Básicamente, tocar la cuerda es como si te sacaran de los límites. Gon y Kendo asintieron y entraron al ring más cercano. Se pararon en extremos opuestos uno del otro y esperaron a que un maestro indicara el inicio. Comenzar. Present me gritó. Kendo dio el primer paso. Amplió sus puños hasta duplicar su tamaño normal y golpeó el aire cuatro veces en rápida sucesión con ambas manos. Levantó algo de viento en Gon, pero se sintió como nada más que una brisa que susurraba a través de su uniforme. Arrugó las cejas ante la falta de efecto que el intento tuvo en él. Kendo también se sorprendió cuando sus ojos se abrieron y Gon ni siquiera se movió. No esperaba exactamente que alcanzara el límite tan fácilmente, dado su Kirk, pero pensó con una pequeña y creciente sonrisa. Pensé que podría moverse al menos un poco. Esfuérzate más ahora. Sin darle a Gon mucha oportunidad de actuar, corrió unos pasos hacia adelante y disparó más golpes. Ella esperaba que acortar un poco la distancia obstaculizaría cualquiera de sus movimientos, pero él avanzó a través del viento como si nada. Detrás de Gon y a través del ring, los profesores y los 18 estudiantes restantes podían sentir la brisa, pero tampoco les parecía gran cosa. Tetsu-Tetsu tenía los labios curvados hacia abajo mientras observaba a Kendo golpear el aire en sucesión varias veces. Me pregunto por qué el señor Kan no me eligió. Como sea, espero ser el próximo. El ceño fruncido se convirtió en una sonrisa cuando vio a Gon correr unos pasos hacia adelante e intentó empujar a su oponente hacia el límite. Kendo tomó las manos de Gon y las sostuvo con firmeza. Las cejas del chico se alzaron brevemente cuando sintió lo fuertes que eran las manos agrandadas de Kendo. Ella lo empujó hacia atrás y Gon tropezó unos pasos debido al repentino poder. Después de recuperar el equilibrio, se lanzó hacia adelante con una pierna y apuntó un poderoso golpe a las manos de Kendo. Quiero poner suficiente poder en esto para ganar ahora mismo. Pensó mientras seguía moviéndose. Sin embargo, no esperaba encontrar tanta resistencia por parte de su compañero de clase. Ella tropezó con el impacto, más que Gon, pero todavía estaba un poco alejada de las cuerdas que recubrían el ring. Gon recuperó el equilibrio, pero Gon ya estaba cargando contra ella de nuevo. Con un pensamiento rápido, Kendo esquivó su empujón hacia su izquierda con la esperanza de que Gon no pudiera detenerse y ponerse fuera de los límites. No funcionó. Gon fácilmente detuvo sus pies y cambió de dirección para mirarla. Frunció levemente el ceño ante sus dos intentos fallidos de ganar su combate de inmediato. Veamos, si usar a todo mi poder en un solo golpe usando es creo que rompería la pared solo con el viento. Pensó Gon cómicamente punto bueno, es por eso que tengo que mantener mi poder bajo. Sus pensamientos fueron interrumpidos cuando sintió una enorme ráfaga de viento que lo empujó hacia atrás. Todavía estaba inestable cuando vio a Kendo corriendo hacia él con una mirada de determinación. Sabía que no podía bloquear el ataque mientras estaba desequilibrado, por lo que a propósito cayó al suelo para que Kendo fallara su ataque. El adolescente de cabello verde saltó levantando sus brazos y pateó su pierna derecha en ambos puños de Kendo. Apuntó su patada allí porque pensó que sería más fuerte que el resto de su cuerpo, por lo que no dolería demasiado. La poderosa patada lanzó a la pelirroja contra las cuerdas del ring. Por un momento, todos, incluido Gon, pensaron que la patada la enviaría a través de la cuerda y fuera del ring. Afortunadamente, eso no sucedió porque era lo suficientemente fuerte como para mantener el peso de su cuerpo dentro. Ah. Kendo. Lo siento, te lastimé mucho. Gon preguntó alarmado. No quiso patear tan fuerte. Bueno, pensándolo bien, tal vez lo hice. Quería ganar, así que, respiró hondo y esperó a que su compañero respondiera. Ella miró hacia arriba y le dio una pequeña sonrisa. Sí, no te preocupes. Después de todo, fue tu pierna la que conectó con mis manos. Si fuera tu pie, me habría dolido mucho. Se levantó del suelo y caminó hacia Gon con una mano de tamaño normal extendida. Ese fue un buen entrenamiento, Gon. Ella le dio una sonrisa brillante y amistosa que no le guardaba ningún rencor. Gon le devolvió la sonrisa y le estrechó la mano. Lo mismo para ti. Guau, qué actuación tan impresionante la de Gon. Esa patada acabará con tantos villanos en el futuro, puedo sentirlo. Present Me gritó mientras todos los demás se tapaban los oídos. Khan asintió mientras le daba una mirada cautelosa a Present Me después de que Voycero terminara de gritar. Esa fue una buena demostración de tus habilidades de combate, Gon, Kendo. Hay margen de mejora en el futuro, pero creo que es bastante bueno para empezar. Ahora bien, ya que han mostrado un poco de lo que puedes hacer en un combate cercano. Pelea de cuartos, el resto de ustedes se dividirán entre los anillos para practicar con las mismas reglas también. Capítulo 8 El estrés y la emoción eran las dos cosas que Kiyua podía sentir a su alrededor en ese momento. Estaba sentado en una mesa con Kirishima, Kaminari y Bakugo en una sala de espera, esperando pacientemente a que la UA comienza el festival deportivo. Bakugo se negó a sentarse cerca de Kiyua, por lo que los dos se sentaron en extremos opuestos de la mesa y Bakugo miró hacia otro lado. La última semana había pasado volando, con solo una cosa destacable en su memoria. Su clase fue interrumpida por los estudiantes de otras clases la semana pasada después de que terminaron las clases del día. Algunos de esos amigos de clase B que tiene Gon también estaban frente a nuestra clase. Recuerdo haberlos visto. Todos preguntaban quién de nosotros mató al villano en la USG, pero Bakugo los hizo callar a todos y redirigió a la mafia hablando sobre el festival deportivo. Para ser honesto, eso es probablemente lo mejor que ha hecho hasta ahora. Pensó mientras miraba directamente a Bakugo. El explosivo rubio ceniza giró sus ojos para mirar a Kiyua sin girar la cabeza. Hicieron contacto visual por una fracción de segundo, pero Bakugo frunció el ceño y miró hacia otro lado nuevamente. Kiyua, escuchó una voz reconocible decir detrás de él. El adolescente de cabello plateado giró su cuerpo para encontrar a Todoroki parado detrás de su silla. ¿Qué pasa? Le preguntó al chico de cabello bicolor. Todoroki no respondió por un momento, y el resto de la clase se dio cuenta del suspenso y centró su atención en dos de los más fuertes de la clase. Técnicamente he perdido dos veces contra ti hasta ahora, respondió en voz baja, su rostro carente de cualquier emoción. Una vez en la prueba de aprehensión de Quirks, donde te ubicaste más alto que yo, y luego otra vez en el ejercicio de héroes contra villanos. No estaba preparado para tu Kirk esa segunda vez. No pensé que escaparías de mi ataque inicial. Pero ahora no te subestimaré. Hoy será diferente. Te venceré. Kiyua parpadeó una vez y luego una segunda vez, antes de pensar cómo responder. Tengo que parecer interesado en esto, aunque creo que podría ser genial luchar contra todos estos Quirks. De hecho, estoy deseando que llegue. Hombre, tal vez el entusiasmo de Gon por esto me tiene emocionado a mí también. Le sonrió a Todoroki. Pruébame. No puedo darte una victoria, así que te haré trabajar para conseguirla. Más duro de lo que puedes, pensó Kiyua. Todoroki simplemente asintió reconociendo que tendría que trabajar para ganar. Se alejó sin decirle una palabra más. Wow, eso es genial. Una rivalidad entre los dos más fuertes de la clase. Kaminari exclamó. Ni siquiera he mostrado suficiente poder para que la gente crea eso, pensó Kiyua con un pequeño ceño fruncido mientras se preguntaba si había cometido un deslice en alguna parte. ¿Qué clase de declaración de mierda fue esa? Bakugo pensó con furia ante la exclamación de Kaminari. Hoy cara de tonto. ¿A quién llamas los dos más fuertes de la clase? Ese soy yo. Le rugió al adolescente de cabello rubio que se quedó boquiabierto con miedo ante el apodo y la rabia de Bakugo. Bakugo, relájate. Estás entre los tres primeros. Kirishima intentó consolarlo, pero se encontró con una mirada furiosa del usuario de explosión Kiruk. Estaba a punto de replicar algunas amenazas de asesinato, pero Iida irrumpió en la habitación y comenzó a gritar. Están todos listos. Estamos a punto de salir al estadio. Gritó sin tener idea de lo que estaba sucediendo anteriormente. Su grito puso fin a cualquier emoción de rabia y miedo causada por la declaración de Todoroki a Kiyua y la posterior declaración que pronunció Kaminari. Los estudiantes se levantaron y siguieron a Iida por el pasillo que conducía al centro del estadio gigante. Todos pudieron escuchar a Present Mic promocionando a los de primer año y entusiasmando aún más a la multitud. Luego, escucharon su presentación para su propia clase. Aquí está la clase que luchó contra villanos a una edad tan temprana y los envió a empacar. Del curso de héroes de la UA, es la clase 1A. La multitud rugió de emoción cuando los primeros estudiantes de clase entraron al campo con Iida a la cabeza. Kiyua se paró en medio del grupo junto a Zero y Asido y miró hacia arriba y hacia la gran multitud que los animaba. ¿Seguro que hay mucha gente, eh? Asido sudaba mientras seguía mirando a su alrededor, y Zero asintió con la cabeza. El chico con el Kirk. Tape solo estaba mirando hacia adelante para no sentirse nervioso por la gran cantidad de gente que estaría observando hoy. Y la otra clase, que no ha tenido tanta cobertura, pero sí el mismo talento, es el curso de héroe clase 1B. Present Mic gritó y la multitud volvió a rugir, aunque notablemente menos fuerte. La clase B emergió de otra entrada, y Kiyua vio a Gon al frente junto con Monoma, Tetsu, Tetsu y una chica pelirroja que no había conocido. Podía ver a Shiozaki y sus largas enredaderas por cabello un poco atrás. También se introdujeron las clases restantes. El curso de estudios generales, el curso de apoyo y el curso de negocios. En total, la UA tenía 11 clases de primer año, desde la clase A hasta la clase K reunidos en una gran masa, los estudiantes se apiñaron frente a un escenario donde Milnig, estaba de pie como árbitro para la competencia de primer año. Ella hizo restallar su látigo y llamó la atención de todos, como si no tuviera ya la atención de la mitad de la arena. Tranquilízate. Soy el héroe profesional Milnig, y también el árbitro del primer escenario del festival deportivo de este año. Es hora de la promesa del jugador. Representando a los estudiantes estará Gon Frex de la clase 1, B. Un fuerte sí. Fue escuchada por todos los estudiantes, y Killua la reconoció como la voz de Tetsu Tetsu. Probablemente esté feliz de que no sea alguien de la clase A o sería algo de Monoma. Se preguntó mientras recordaba la primera vez que conoció al amigo rubio de Gon de la clase B. Gon subió corriendo las escaleras hasta el escenario, y habló nerviosamente por el micrófono que miraba a la audiencia del estadio en lugar de a los estudiantes. Uh, prometo que haré lo mejor que pueda. Estoy emocionado de participar aquí, así que espero que todos los demás también lo den todo. Bueno, Gon definitivamente va a romper su promesa. Pensó Killua con una sonrisa maliciosa. No puede hacer lo mejor que puede. Sería mortal y desastroso. La breve promesa de Gon fue aceptable para su audiencia, tanto para los estudiantes como para la multitud a la que se enfrentaba. Salió del escenario y evaduó la reacción de los estudiantes, y les dedicó una sonrisa amistosa antes de regresar a su propia clase. Bueno, pasemos a la primera ronda. Cada año, aquí es donde la mayoría de la gente queda eliminada. Así que veamos qué nos depara la ronda. Midnick volvió a hacer restallar su látigo, y una pantalla holográfica gigante apareció detrás de ella y parecía estar seleccionando al azar cuál será la primera competencia. Dejó de aleatorizar y eligió una carrera de obstáculos. Muy bien, es una carrera de obstáculos. Participarán las 11 clases y la carrera se llevará a cabo a lo largo de la circunferencia exterior del estadio. Eso son aproximadamente 4 kilómetros. Y, mientras permanezcas en el recorrido, eres libre de hacer lo que quieras. Si quieres, usa tus quirks para ayudarte como quieras. El punto de partida está allí, señaló Midnick a una enorme puerta de salida que se distinguía por su color rojo. Ocupen sus lugares y esperen a que comience la cuenta atrás. Kiyua se apresuró y vio a Gon caminando y charlando con Monoma. Las cejas del adolescente rubio se arrugaron cuando notó que el estudiante de clase A se acercaba. Las cejas arrugadas formaron una sonrisa engreída una vez que Kiyua estuvo al lado de su mejor amigo. Ah, bueno, si no es Kiyua, el estudiante de clase A. ¿Vienes con un estudiante de clase B? Gon quedó primero en el examen de ingreso, debes admirar su fuerza. Seguramente vencerá a todos aquí. Monoma se burló. Kiyua le levantó una ceja a Monoma. Volvió a mirar a Gon. ¿Siempre es así? ¿O es solo a mi alrededor? Uh, es así contra cualquiera en la clase A, murmuró Gon. Lo siento, Monoma puede ser bastante idiota con ustedes en la clase A, una nueva voz entró en la conversación desde atrás. Kiyua se dio la vuelta y encontró a la chica pelirroja que vio antes. Por cierto, mi nombre es Itsuka Kendo, por favor llámame Kendo. También estoy en la clase B como Gon y Monoma. Kiyua Zoldik, solo llámame Kiyua, la saludó. Se dio cuenta de que los estudiantes frente a él habían dejado de moverse, indicándole que estaban en el punto de partida. Ella le sonrió a Kiyua, Gon y Monoma. Parece que comenzaremos pronto. Buena suerte a todos. Hagamos lo mejor que podamos. Sí, por supuesto. He estado esperando esto. Exclamó Gon. Su mejor amigo podía ver el fuego ardiente dentro de los grandes ojos color avellana de Gon. Realmente no está bromeando sobre esto. Kiyua se confirmó a sí mismo mientras miraba las luces verdes en la parte superior de la puerta que señalarían el inicio. A estas alturas, la masa de estudiantes estaba completamente en silencio y esperaban que comenzara la carrera de obstáculos. Realmente me pregunto qué tan interesante será esto, la primera luz verde se apagó. Esto debería ser bueno, espero poder ver y luchar contra muchos poderes geniales. Pensó Gon emocionado. La segunda luz se apagó y se acercó más al frente, pensó Midoriyaolmig. Está bien, necesito mostrarle al mundo que estoy aquí. Recordó su conversación más reciente con el héroe profesional mejor clasificado. Todoroki miró su mano derecha. Necesito rechazar a mi papá. Para eso, necesito una victoria completa usando solo mi hielo. Bakugo aprieta los dientes con emoción por el torneo. Aplasta a todos y ven primero. Shoruikyo desafió a la persona equivocada en la sala de espera. La tercera y última luz también se apagó. Comenzar. Medianoche gritó y la multitud de estudiantes corrió hacia el estrecho túnel. Inmediatamente, los efectos del pequeño túnel se notaron, ya que todos se empujaban unos a otros para avanzar por el recorrido. Se podía sentir una temperatura escalofriante en el aire a medida que más personas comenzaban a salir del túnel, y Killua instintivamente saltó como lo hizo la primera vez que tuvo esta sensación. Miró hacia adelante y vio a muchos estudiantes congelados en el suelo, y había mucho humo frío delante, lo que solo podía significar una cosa. Se apuntó Todoroki, él pensó. Gon no tuvo la suerte. Él también sintió que la temperatura bajaba, pero sus botas verdes se congelaron en el suelo como muchos otros estudiantes desafortunados. Con un poco de nen, salió disparado y pasó corriendo junto a los otros estudiantes congelados. Killua también saltó del túnel y vio que el suelo delante estaba cubierto de hielo. Ya vio algunos estudiantes que reconoció y otros que no reconoció frente a él. Miró a Gon, que estaba parado a su lado. Gon volvió a mirarlo. ¿Apuntar a la cima, pero no a una victoria dominante? Preguntó el adolescente de cabello plateado. El adolescente de cabello verde asintió en respuesta. Vamos. Activando un poco de nen en forma de electricidad en sus pies, Killua corrió hacia adelante sobre el hielo como si nada. Gon también usó algo de nen en sus pies, pero a diferencia de su amigo, se sintió mal por las personas detrás de él y pateó el hielo debajo de él. El hielo se rompió y se extendió detrás y delante de él, lo que hizo perder el equilibrio a algunas personas que se deslizaban para avanzar. Wow. Frex de la clase B destruye todo el hielo que creó Shoto Todoroki de la clase A. ¿Por qué Frex ayudaría a su competencia? No quiere ganar. Present me gritó ya que era uno de los comentaristas. ¿Libre de clase B? Todoroki pensó mientras corría y se acercaba al primer obstáculo que aún tenía que enfrentar o incluso ver. El tipo que hizo la promesa. Por lo que sé, obtuvo el primer lugar en el examen de ingreso general, por lo que debe ser bastante fuerte y confiado si rompe el hielo para todos. ¿Crees que un poco de hielo me detendrá, eh, Ikiot? Todoroki escuchó a Bakugo gritar desde atrás. Giró la cabeza y vio al adolescente disparando hacia él, usando explosiones para impulsarse por el aire. Mirando más atrás, notó que había más estudiantes que corrían hacia adelante y no los reconoció. Y a un lado, sus ojos se posaron en Kiyua, quien lo estaba alcanzando mucho más rápido que el resto de los estudiantes. Más personas salieron de mi ataque de lo que pensé, incluso antes de que Frex lo rompiera todo. Y muchos de ellos ni siquiera son de la clase A. Dejó de correr cuando notó que grandes robots aparecían frente a él y bloqueaban su camino. Bueno, Todoroki es la primera persona en alcanzar el primer obstáculo. Estos robo-infernos se interpondrán en tu camino y te atacarán, así que asegúrate de superarlos rápidamente. Present me comentó. T.S.K. es la misma basura con la que tuvimos que luchar en el examen de ingreso, gruñó Bakugo cuando de repente apareció junto a Todoroki. El adolescente heterocromático lanzó una rápida mirada a Bakugo y levantó su mano derecha, que comenzó a congelarse en hielo. Justo antes de que estuviera a punto de atacar al robot, dos misiles, o mejor dicho, dos misiles humanos, volaron por el aire a ambos lados de Bakugo y Todoroki. A su izquierda, vieron a un chico de cabello plateado cubierto de electricidad. Levantó una mano y voló directamente hacia un enorme robot y lo atravesó, provocando una gran explosión de humo negro con visibles chispas azules de relámpagos de vez en cuando. Al mismo tiempo, en el lado derecho vieron a un chico de cabello verde apuntando un puñetazo a un enorme robot. Su puñetazo atravesó el trozo de metal y provocó otra explosión de humo negro. ¿Deku? No, Bakugo inmediatamente descartó la idea. Esos fueron los monstruos. Definitivamente él. Wow. Present Mix se sorprendió. Freaks de clase Beik y Yuazoldi de clase A atravesaron un robot gigante cada uno. Ni siquiera se tomaron un segundo para pensar en lo que estaban haciendo. Era serie A, aunque envuelto en vendas por sus graves heridas después de que la USG invasión entrecerró los ojos. Deben tener un poder y un control increíble sobre sus quirks para hacer algo tan devastador con tan poco tiempo para pensar. Realmente espero que no se hayan lastimado con sus imprudentes ataques. Sin perder más tiempo, Todoroki completó su ataque y presionó su mano derecha contra el suelo. Simultáneamente, junto a él, Bakugo despegó por los aires con su Kirk para volar sobre el robot. El enorme ataque de hielo de Todoroki explotó sobre el robot mientras se preparaba para atacar. El hielo lo congeló y el hijo de Endeavor corrió en el tiempo que sabía antes de que el robot colapsara. Mientras tanto, Bakugo voló con éxito sobre un robot vecino y vio a Zero y Tokoyami siguiéndolo. También estaban usando sus respectivos quirks para volar. Varios otros estudiantes también están comenzando a superar los robo-infernos. Bakugo y Todoroki de la clase A están liderando la carrera, pero hay otros estudiantes cerca de ellos. Present Me continuó dando comentarios en vivo a la audiencia. Gon y Kiyua se alejaron del humo y comenzaron a correr hacia el siguiente obstáculo. Kiyua miró hacia atrás y vio una enorme explosión de hielo, y también vio como Bakugo volaba sobre un gran robot. Eh, pensé que Bakugo sería del tipo que destruiría un robot en lugar de volar sobre él, le comentó a Gon. El adolescente de cabello verde volvió a mirar de qué estaba hablando Kiyua. Parece bastante enojado todo el tiempo. Creo que él también quiere hacerlos explotar. Los dos amigos redujeron la velocidad porque de todos modos iban bastante por delante. Pero antes de llegar al segundo obstáculo, pudieron escuchar a Todoroki y Bakugo detrás de ellos. Efectivamente, cuando voltearon la cabeza, Bakugo estaba en el aire impulsándose y Todoroki corría por el suelo. No estaban ni cinco metros atrás. Los cuatro niños alcanzaron el segundo obstáculo y tuvieron diferentes reacciones ante lo que se esperaba que hicieran. Tenemos nuestro mejor grupo de cuatro en el segundo obstáculo. Cruza el abismo y llega al otro lado. Si te caes, estás fuera, pero siéntete libre de arrastrarte por las cuerdas proporcionadas. Se llama la caída. Las cuerdas estaban conectadas entre grandes plataformas de roca en las que se podía aterrizar, y solo había una cuerda que conectaba dos áreas de roca. En teoría, había muchos caminos diferentes que una persona podía tomar, pero solo uno era necesario para llegar al extremo opuesto y completar el obstáculo. Bakugo aterrizó por un breve momento antes de despegar nuevamente y dejar a los otros tres literalmente en el polvo. Todoroki tampoco perdió el tiempo mientras se subía a una cuerda y se empujaba hacia abajo con su hielo para llegar a cada plataforma rocosa donde podía seguir avanzando. Bueno, ya sé lo que voy a hacer. Gon le exclamó a Kiyua. Simplemente saltaré de una roca a la siguiente. Está bastante lejos, pero creo que puedo hacerlo con suficiente nen. Kiyua asintió, aunque estaba pensando en algo. Me gustaría poder hacer eso. Con el Kirk que le dijiste a todos los que tienes, parece razonable que puedas saltar muy lejos. La electricidad realmente no ayuda a saltar. Quizás podrías retroceder y luego correr hacia adelante y saltar con una ráfaga de electricidad. Sugirió Gon. Sí, eso es lo que haré. Kiyua retrocedió varios metros mientras Gon acumulaba una gran cantidad de nen a sus pies. El peli verde dobló sus rodillas y se preparó para su salto. ¿Qué es esto? Zoldi que está corriendo y Frex parece listo para dar un salto. Present Me preguntó con voz confusa, mirando a Eraseread en busca de sugerencias o confirmaciones. Me parece que ambos van a saltar de una roca a la siguiente, comentó Eraseread. Si fallan, quedarán eliminados. Es un alto riesgo y una gran recompensa, pero no les voy a decir que no lo intenten. Aunque tener tales capacidades es ciertamente muy impresionante si lo logran. Yo también tengo curiosidad por ver si lo lograrán. Kiyua retrocedió una distancia con la que se sentía cómodo y la gente casi quedó atrapada donde él se encontraba actualmente. Activó Godspeed para nada más que exhibirse y corrió antes de saltar desde cerca del borde. Justo después del salto de Kiyua, Gon se disparó en el aire como un cohete y dejó una gran grieta en el suelo desde donde saltó. Ambos chicos aterrizaron en diferentes rocas y repitieron su estrategia una y otra vez, hasta que finalmente llegaron al otro lado con Bakugo y Todoroki justo frente a ellos. Nuestros cuatro mejores llegaron al otro lado de Defail. Tanto Frex como Zoldix simplemente saltaron de una plataforma de conexión a la siguiente, y lograron cruzar así. Todoroki congeló su cuerda y se deslizó hacia abajo mientras Bakugo volaba usando sus explosiones. Ahora vemos a muchos otros estudiantes arrastrándose o deslizándose por las cuerdas y... Oh, ¿qué es esto? Una estudiante del curso de apoyo prácticamente está volando a través del abismo con sus elementos de apoyo. Present Mip continuó gritando. Muy detrás de los cuatro primeros, Midori ya se arrastraba por una cuerda para llegar al otro lado. Llevaba consigo una pieza de armadura de un robot que fue destruido anteriormente en la primera etapa. No pienses demasiado en las personas que tengo delante. Todos son realmente capaces, por eso están por delante, pero sigue adelante. También hay mucha gente detrás de mí. Puedo descubrir cómo llegar primero después de este obstáculo, y esta pieza de metal también podría resultar útil. ¿Quién sabe? Y aquí tenemos el tercer y último obstáculo. Es un campo minado. Si pisas el lugar equivocado, la mina explotará. No tiene la intención de doler porque no son tan poderosas, en general es ruidosa y crea explosiones llamativas. Así que no te preocupes demasiado por lastimarte. Pero como dije, aún así es ruidoso. Present Mig le explicó cómo funcionaba el campo minado a Todoroki, quien actualmente era el primero y el único en llegar. Sin embargo, Bakugo, Gon y Kiyuano estaban muy lejos de él, y otros estudiantes también lo alcanzarían. Ten cuidado con tus pies. Sin miras de cerca, puedes ver dónde está cada mina, así que haz buen uso de tus ojos y de tus pies. Es el último obstáculo, así que todo se reduce a esto. No ha habido ningún anuncio de cuál será el límite para la siguiente ronda, así que haz tu mejor esfuerzo para terminar lo más rápido que puedas. Todoroki gruñó y comenzó a caminar lentamente por el campo minado, con cuidado de no pisar a ninguno de ellos. Si uso mi hielo aquí, le dará un camino a la gente detrás de mí. Esa no es una buena opción, aunque la usaré si es necesario, como si alguien más pudiera ocupar mi primer lugar. Escuchó a Bakugo explotar desde atrás y muy por encima de él. No tenía idea de dónde estaban Gon y Kiyuwa, pero supuso que también debían estar cerca. Voy por ti, mitad bastardo. Bakugo gritó desde atrás. Fiel a sus palabras, se lanzó hacia adelante y trató de golpear a Todoroki, pero el adolescente pelirrojo lo esquivó. Independientemente del error de Bakugo, superó a Todoroki y quedó en primer lugar. Todoroki también intentó atacar al nuevo estudiante del primer lugar, pero Bakugo se lanzó hacia un lado y luego aceleró para llegar a la meta más rápido. Bueno, tal vez sea hora de usar mi hielo, murmuró Todoroki para sí mismo. Con el uso de su pie derecho, creó un camino de hielo frente a él. Independientemente de si las personas detrás de mí tienen un camino por recorrer, no puedo permitirme perder. Deslizándose hacia adelante por su camino de hielo, escuchó varias minas explotar detrás de él cada segundo. Tanto él como Bakugo miraron detrás de ellos y observaron a Gon corriendo por el campo con una expresión de determinación escrita en su rostro. A la velocidad a la que corría, solo pasarían unos segundos antes de que los pasara a ambos. Después de detener su deslizamiento, Todoroki puso una pared de hielo en el camino de Gon en un intento de bloquearlo. Bakugo preparó sus brazos para una explosión. La pared se hizo añicos inmediatamente cuando Gon chocó contra ella con un puñetazo volador. Detrás de Gon estaba Kiyua, quien también corría a través del campo minado a una velocidad que podía igualar a Herida. El adolescente rubio ceniza lanzó su explosión reprimida hacia Gon, pero el adolescente de cabello verde la atravesó sin un rasguño y pasó a los dos estudiantes de clase a que intentaron interponerse en su camino. Muy por detrás de los cuatro primeros, al comienzo del campo minado, Midoriya estaba desenterrando varias minas usando su pieza de metal y apilándolas. Reunió diez minas y aterrizó encima de la pila con su lámina de metal como protección. La explosión resultante fue increíblemente poderosa y creó una mega explosión. El objetivo es despejar todo el campo de una sola vez, pero ahora que lo pienso, no pensé en mi aterrizaje. Midoriya estaba preocupado por cómo aterrizaría ahora que estaba alto en el aire y aún ganando velocidad. Su descenso había comenzado y estaba cayendo rápidamente, pero estaba en camino de pasar a Gon, Bakugo y Todoroki, los cuales estaban actualmente entre los tres primeros. Gon notó que el otro adolescente de cabello verde volaba persiguiéndolo y pronto amenazó con tomar su primer lugar justo encima de su cabeza. Redujo la velocidad y se preparó para empujar a Midoriya fuera de su lámina de metal, pero el chico de cabello rizado agarró el metal y se lo golpeó a Gon. La fuerza hizo que Gon perdiera el equilibrio y una mina explotó detrás de él, donde accidentalmente colocó un pie. Por otro lado, Midoriya aterrizó sobre algunas minas más, debido a la gran superficie que tenía la armadura de metal. Las minas explotaron y lo catapultaron nuevamente en otra gran explosión, aunque no tan grande como la explosión inicial que creó. Se dio la vuelta en el aire y cayó al suelo corriendo, aunque con las piernas temblorosas. El adolescente de pelo verde puntiagudo de la clase B también había salido corriendo de su explosión, persiguiendo a Midoriya a una velocidad que era, mucho más lenta de la que realmente podía correr. Izuku Midoriya de clase A toma la liderazgo usando una explosión masiva para catapultarse por el aire. Present Me gritó histéricamente en su micrófono. Frex está persiguiéndolo. Todoroki y Bakugo no se quedan atrás, y Zoldik también está corriendo hacia la cima. ¿Quién ganará esta primera ronda? Midoriya hizo una gran carrera para volver a entrar al estadio y terminar en primer lugar. Podía escuchar los pasos de Gon detrás de él, y Todoroki y Bakugo corrían por el suelo no muy lejos también. Fue el primero en entrar al estadio, y lo único que le quedaba era entrar al área del campo principal antes de que alguien pudiera adelantarlo casi llegamos. Sigue corriendo lo más rápido que pueda. Pensó Midoriya mientras jadeaba y regulaba su respiración. Estaba sin aliento por la carrera que había hecho hasta ahora. Nunca había corrido tan rápido durante tanto tiempo como lo hacía ahora. La luz era visible al final de la puerta de entrada, y la atravesó ni siquiera un segundo antes que Gon. Todoroki y Bakugo terminaron un par de segundos después de Gon, y Kiyua llegó unos segundos después de ellos. Está resuelto. La voz de Present Me volvió a resonar. Midoriya de clase A ocupa el primer lugar, con Frex, Todoroki, Bakugo y Zoldyck terminando después de él en una sucesión muy cercana. Midoriya respiró hondo de alivio y sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. Vagamente escuchó a Gon de fondo hablando con Kiyua, algo así como, ¿Eso fue muy divertido, no? El adolescente de pelo verde rizado inclinó la cabeza para ver la reacción de Kiyua, y todo lo que vio fue un encogimiento de hombros y una cara bastante neutral, tal vez incluso poco impresionada. Vio sus labios moverse, pero Midoriya no pudo entender lo que le dijo a Gon. Inclinando su cabeza en la dirección opuesta, vio a Todoroki con una mirada de derrota en sus ojos, y Bakugo apretaba los dientes y echaba humo tanto hacia Midoriya como hacia Gon. Una sensación de miedo se instaló en su estómago, pero su amigo de la infancia no hizo nada precipitado, no en un escenario nacional como el Festival Deportivo. Más competidores comenzaron a llegar y después de varios minutos de merecido descanso, Midnig dio por finalizada la primera parte del Festival Deportivo. Ahora que terminó el primer evento, aquí están los resultados. Una pantalla apareció detrás de ella y mostró a los estudiantes que se ubicaron entre los 42 primeros. Solo los 42 mejores pasaron a la siguiente ronda, por lo que es desafortunado si se pasan por alto ese límite. Ahora bien, ¿cuál será el próximo evento? La pantalla se convirtió en el aleatorizador de antes. Sé cuál es el evento, pero todos ustedes necesitan descubrirlo. La pantalla se detuvo en las palabras Batalla de Caballería. Es una batalla de caballería. Déjame explicarte cómo funciona. ¿Formarás equipos de 2 a 4 como desees? La diferencia para esta batalla de caballería es que a cada persona se le ha asignado un valor de puntos según su clasificación en la ronda anterior. Los puntos estarán en incrementos de 5 puntos. Al puesto 42 se le asignarán 5 puntos, al 41 se le asignarán 10, y así sucesivamente. Sin embargo, a la persona que terminó primero se le asignarán 10 millones de puntos. Midoriya sintió que se le caía el corazón al ver que todos a su alrededor lo miraban, y es probable que todos tuvieran pensamientos muy similares. 10 millones de puntos, quien tenga esto al final del evento, ganará seguro. Eso es una locura, ¿quién querría formar equipo conmigo si soy el objetivo de todos? Kiyua escuchó atentamente las reglas restantes, mientras Midnick las explicaba. El valor del equipo es la suma de los puntos de los miembros individuales. El ciclista lleva una diadema con el total del equipo escrito en ella. Colecciona diademas y protege las tuyas. Podemos usar nuestros poderes como queramos, pero hacer caer a otros equipos a propósito nos penalizará. Hombre, esa hubiera sido una parte divertida de esta ronda. El tiempo límite es de 15 minutos para la ronda de caballería, pero ahora mismo tenemos 15 minutos para formar nuestros equipos y prepararnos. Formad vuestros equipos y preparad vuestras estrategias. Empiezan. Medianoche dio la señal de inicio a los estudiantes. Bakugo estaba mirando a Gon y Kiyua con los ojos entrecerrados, mientras la gente a su alrededor comenzaba a dispersarse. Killer y Freax ni siquiera parecían sin aliento después de esa primera ronda. Incluso yo me cansé un poco, entonces, ¿cómo se veían tan listos para cualquier cosa? Y Freax pasó por mi explosión como si nada. Él realmente es un bicho raro. Frunció un poco el ceño, seguido de un resoplido mientras se alejaba pisando fuerte para formar su equipo. No puedo pedirles a ninguno de ellos que se una a mi equipo. Necesito aplastarlos. Lo mismo con Deku y Kiyot. El pensamiento de Midoriya hizo que Bakugo frunciera el ceño. Maldito net. Usando esa pieza de metal para dispararte primero. Por supuesto que encontrarías una manera de usar esa mierda. Kiyua, vamos a hacer equipo para esto. Gon preguntó con la cara en blanco. El adolescente de cabello plateado negó con la cabeza. Creo que sería más divertido si nos enfrentamos. Hemos viajado y peleado juntos suficientes veces. Conocemos bien nuestro trabajo en equipo. Además, Kiyua sonrió ampliamente. Quiero ver cuál de nuestros equipos tendrá los 10 millones de puntos al final. Gon se rió entre dientes ante el desafío indirecto de Kiyua. Claro, tienes un trato. Veamos quién de nosotros tiene más puntos al final de esta ronda. Creo que iré a preguntarles a mis amigos de clase B si quieren formar equipo conmigo. Con un movimiento de cabeza, los dos se alejaron a su manera. Gon fue a preguntarle a Monoma, Tetsu, Tetsu y Shiozaki, quienes dejaron a Kiyua para encontrar su propio equipo. Ahora a quien le pregunto, miró a su alrededor y notó que Todoroki ya estaba formando su equipo como si supiera exactamente lo que necesitaba para tener éxito. El chico con un Kirk híbrido ni siquiera miró en dirección a Kiyua. Bueno, es obvio que no me lo preguntaría. Hizo esa declaración de que me vencería, por eso nos ve como rivales. No puedo decir que sienta lo mismo, pero le dejaré pensar lo que quiera. De manera similar, Bakugo tampoco estaba mirando a Kiyua. Después de escanear más, por el rabillo del ojo, Kiyua vislumbró una fuente de lágrimas saliendo de los ojos de Midoriya mientras Uraraka estaba junto a él, un poco avergonzado y aturdido. Quizás eso sea suficiente. Caminó silenciosamente hacia la pareja que no tenía idea de que venía por detrás. Midoriya, gritó Kiyua cuando estuvo lo suficientemente cerca. Uraraka saltó sorprendido por haber sido tomado por sorpresa, y Midoriya se congeló y apagó su fuente. ¿Quieres formar equipo? Oh, no es genial, Deku. Kiyua también quiere unirse a nosotros. La emoción de Uraraka la animó a ella y a Midoriya. Kiyua, ¿quieres unirte a mí? Midoriya quedó congelado por el shock y olvidó que tenía que dar una respuesta. Se aclaró la garganta. Uh sí. Eso sería increíble si quisieras. El adolescente de cabello plateado asintió. No sé a quién más preguntarle, y pensé que tendrías algún tipo de plan. Midoriya le dio una pequeña sonrisa a Kiyua. Tu Kirk es excelente para tu movilidad, pero también puedes usarlo para atacar y defender. El único problema es que tu electricidad nos haría daño a Uraraka y a mí también, se detuvo al reconocer un problema importante. Kiyua sacudió la cabeza y agitó la preocupación hacia un lado. No te preocupes por eso. Puedo controlarlo lo suficientemente bien como para enfocarlo en una parte de mi cuerpo en lugar de en todo mi cuerpo. También puedo usarlo como un ataque a distancia disparando rayos de electricidad. Los ojos verdes de su compañero brillaron de emoción y alivio por la solución a ese problema. Comenzó a ponerse nervioso por la situación. Eso es genial. A la mayoría de la gente le toma mucho tiempo usar electricidad con ese nivel de control. Hizo una pausa y se calmó. Está bien, suponiendo que yo sea el jinete, Uraraka y Kiyua, ambos son realmente buenos para la movilidad. Uraraka puede hacer que todos sean ingrávidos, lo que nos da mucha movilidad, y Kiyua puede moverse rápidamente en el suelo de todos modos. Lo que necesitamos ahora, para proteger los 10 millones de puntos, hay una defensa sólida. Tanto Uraraka como Kiyua asintieron punto tiene sentido. Tiene buenas habilidades de planificación. Me pregunto si podrá elegir a la persona adecuada punto vio a Midoriya buscando entre la multitud a alguien a quien elegir. Sus ojos se abrieron y se posaron en una persona en particular, y se acercó a un niño con cabeza de pájaro negro. Tokoyami, susurró Midoriya con cara determinada mientras colocaba una mano en el hombro del chico más bajo. ¿Te gustaría unirte a mi equipo? Tengo un plan y creo que funcionará si nos ayudas. Tokoyami echó un vistazo al equipo de Midoriya, que actualmente también estaba formado por Kiyua y Uraraka punto Midoriya ha demostrado que tiene buenas habilidades de planificación y sentido de combate. Uraraka tiene un kill muy útil si su plan es huir. Y Kiyua, Tokoyami dejó de pensar en sus pensamientos sobre el chico de cabello plateado punto no. Me gusta lo que pasó en la USG pero no puedo negar que es el más impresionante de los dos primeros, y más impresionante que yo. Lo pensó una vez más antes de asentir con la cabeza. ¿Cuál es tu plan? Midoriya sonrió y asintió antes de lanzarse a su plan. El plan general es proteger nuestra diadema y huir el mayor tiempo posible. No quiero involucrar a un equipo si no es necesario. Uraraka y Kiyua tienen increíbles peculiaridades de movilidad, y Kiyua también puede ayudar. Con nuestra ofensiva. Tú, Tokoyami, con Dark Shadow, puedes ser de gran ayuda para nuestra defensa en el nivel de rango medio, que falta un poco en este momento. Si no me equivoco, creo que tu Kirk también podría ser de gran ayuda para romper cosas como el hielo de Todoroki si intenta atraparnos allí. ¿Cómo vamos a posicionarnos? Preguntó Kiyua. Yo seré el jinete, porque todos ustedes tienen quirks muy importantes para usar en el suelo. No estoy seguro si ponerte a ti, a Kiyua o a Tokoyami, en el medio. Creo que la movilidad de Kiyua podría ser realmente útil para estar centrado, pero podría decir lo mismo sobre la sombra oscura de Tokoyami como herramienta defensiva. U, puedo hacer que todos sean ingrávidos y luego mantenerme firme para guiarnos, intervino Uraraka para agregar algo a su plan. Tanto Kiyua como Midoriya se pusieron a pensar, pero Midoriya se le adelantó a su compañero de clase. Uraraka, si haces que todos, excepto Kiyua, sean ingrávidos, él puede usar su velocidad para superar probablemente a cualquier equipo. Su rostro se volvió abatido. Pero no estoy seguro de cuánto tiempo puedes mantenerte ingrávido. Sé que sientes náuseas después de que pasa un tiempo. La única chica de su equipo se frotó la nuca. Sí, eso sucede. Aunque todavía puedo arreglármelas por cortos períodos de tiempo. Midoriya asintió. Suena como un plan. Por ahora, creo que puedes hacernos a todos ingrávidos y movernos tú mismo. Si necesitamos ir más rápido, entonces mantén a Kiyua como el que pesa y hazte ingrávido. ¿Quién estará en el medio? Tokoyami volvió a la pregunta sin respuesta. Creo que deberías hacerlo, Tokoyami, respondió Kiyua. La defensa centrada suena un poco más importante que la movilidad centrada. Además, si voy a estar ingrávido todo el tiempo que podamos permitirnoslo, entonces tiene sentido que esté de lado. El chico con cabeza de pájaro asintió en señal de comprensión, y Midoriya y Uraraka también asintieron para mostrar su apoyo. Entonces está decidido. Yo seré el jinete, confirmó Midoriya por última vez antes de que se acabara el tiempo. Uraraka estará en, digamos, mi lado izquierdo. Ella nos ayudará a huir de otros equipos. Tokoyami estará en el centro y nos ayudará en nuestra defensa. Kiyua puede ayudar con la movilidad, pero también con la ofensiva y la defensa. Necesario. Bien. Gritó Uraraka, y Kiyua y Tokoyami asintieron juntos. Midoriya sonrió a su equipo. Espero que esto vaya bien. No seré de mucha utilidad porque Mikiruk es demasiado poderoso y aún así me romperá los huesos. Pero puedo ser el planificador detrás de este equipo. Capítulo 9. Midoriya tomó su diadema que decía 10, 0, 0, 04, 85 y se la ató alrededor de la frente. Tenía a Uraraka, Tokoyami y Kiyua cargándolo de izquierda a derecha. Escaneó a sus competidores que estaban todos en un gran círculo o alrededor del espacio en el que tenían que moverse. Kachan está con Kirishima, Asido y 0. Todos obtuvieron una posición bastante alta en la ronda anterior, por lo que su total de puntos también debe ser alto. Su predicción fue correcta ya que el equipo de Bakugo tenía un valor total de puntos de 630, que era más alto que la mayoría de los otros equipos. El equipo de Todoroki es realmente completo y versátil. Él, Iida, Yaoyorozu y Kaminari, los puntos totales de ese equipo fueron 585 y la última gran amenaza, el equipo de Gon no sé quiénes son sus compañeros de equipo. Quizás Kiyua lo sepa. Pero sé que ese tipo de cabello plateado tiene un kir como el de Kirishima. Puede convertir su cuerpo en acero. Recuerden todos el plan. No peleen a menos que sea necesario. Seguramente recibiremos mucha atención, recordó Midoriya a su equipo. Los tres miembros asintieron con la cabeza. Muy bien, la batalla de caballería comenzará al final de la cuenta regresiva. Prepárate. Medianoche gritó por su micrófono. Después de 5 segundos, gritó. Empieza. La segunda ronda del festival deportivo había comenzado y el tiempo empezó a correr. A los pocos segundos de comenzar, varios de los 11 equipos corrieron hacia el equipo de Midoriya. Un detalle particular llamó la atención de Kiyua. El suelo frente a ello se estaba oscureciendo. Se frotó los ojos para descubrir cómo estaba ocurriendo ese efecto y vio a un adolescente de piel muy pálida de la clase B de quien Gon le había hablado a Onenuki. El adolescente de cabello plateado estaba alarmado. Uraraka. Haz que todos sean ingrávidos, excepto yo. Rápido. La chica de cabello castaño vaciló por un momento antes de complacer. No sabía por qué Kiyua dijo eso, pero siguió adelante, tocando a Midoriya y Tokoyami y volviéndose ingrávida también. Kiyua concentró algo de Nen en sus pies, transformándolo en electricidad antes de saltar a un área más abierta. Después de aterrizar, le dio a Uraraka el gesto de devolver el peso a todos. ¿Qué fue eso? Preguntó Midoriya. Onenuki de la clase B, respondió Kiyua. Puede ablandar el suelo y convertirlo en arenas movedizas, o algo así. Nos habríamos quedado atrapados y habríamos perdido nuestra diadema allí mismo. ¿Cómo sabes eso? Tokoyami preguntó como seguimiento. Gon me lo dijo. Hicieron un ejercicio de entrenamiento antes, y Onenuki usó su Kirken Gon en ese entonces. Hum, la atención aún no nos ha abandonado, señaló Uraraka con nerviosismo. Miró hacia adelante y observó a los pocos equipos que se acercaban. Deku. ¿Debería hacer que todos sean ingrávidos? Midoriya hizo un rápido conteo de los equipos que venían hacia ellos. 4 equipos nos persiguen ahora mismo, pero estoy seguro de que otros nos perseguirán más adelante. Sí, haznos ingrávidos y corremos. Tokoyami, vigila la defensa, y Kiyua, asusta a la gente con tu electricidad. Los dos chicos asintieron, y los tres pudieron sentir que su peso los abandonaba cuando Uraraka usó su Kirk con ellos. La chica morena comenzó a huir mientras Midoriya estaba ocupado haciendo planes en su cabeza. No sé cuáles son la mayoría de los quirks de clase B quizás Kiyua lo sepa, pero sería útil para mí si supiera más. Mientras el equipo número 1 huía y se defendía de sus oponentes, Neitomonoma puso en marcha su propio plan. Mientras tu equipo y otros equipos buscan los 10 millones de puntos, equipos como el mío pueden entrar y llevarse tu diadema en medio del caos. Monoma se burló del equipo de Bakugo mientras sostenía la diadema del chico explosivo en su mano. El rubio ceniza se enfureció ante las persistentes burlas de Monoma, y el chico de pelo verde puntiagudo que quedó segundo en la última ronda tampoco pasó desapercibido. Oye, iremos tras Deku más tarde. Ahora mismo, voy a asesinar a este tipo y a su equipo. Explotó con sus 3 caballos, Kirishima, Asido y Sero, y le dio un puñetazo a Monoma. Tetsu Tetsu activó su acero y atrapó el golpe de Bakugo. Con su impulso detenido, Bakugo sintió que su peso caía al suelo. Sintió que la cinta se envolvía alrededor de su torso y lo empujaba hacia su lugar encima de su equipo. No puede ser tan imprudente, Bakugo, lo reprendió Sero y recordó la cinta adhesiva que tenía en los codos. Si vamos a atacarlos, debemos hacerlo como equipo. Monoma todavía le estaba dando a Bakugo una cara engreída mientras el rubio ceniza rechinaba los dientes. Sus labios se curvaron en una sonrisa al darse cuenta. Está bien, entonces. Pinky, arroja ácido a sus pies. Desequilibralos. Tape boy, recupera nuestra diadema. Ustedes 3, corran hacia adelante para que pueda arruinarle la cara a este tipo. Sero y Asido suspiraron ruidosamente pero siguieron las órdenes de su jinete. Asido creó un ácido de baja intensidad en sus manos y lo arrojó a los pies de Tetsu Tetsu y Shiozaki. Sin querer correr el riesgo de sufrir ningún daño, ambos estudiantes de la clase B se apartaron de un salto, lo que hizo que Monoma y Gon perdieran el equilibrio. El chico de cabello negro del equipo de Bakugo extendió los codos frente a él y su cinta se deslizó hacia la cabeza de Monoma. El rubio estaba listo para ello debido al anuncio de Bakugo sobre su plan. Monoma levantó la mano y agarró la cinta antes de que pudiera llegar a la diadema. Cuando intentó apartar las manos, Monoma descubrió que estaban pegadas a la cinta. Gon. Quítame esto de encima. Monoma ordenó apresuradamente. Justo cuando Gon estaba a punto de cortar la cinta con la mano, Bakugo explotó desde la espalda de Kirishima y voló hacia Monoma. En ese momento, ya era demasiado tarde para que Gon se retractara de su acción, por lo que realizó su corte que le quitó la cinta a su jinete. Sin embargo, no pudieron evitar que el enfurecido chico rubio ceniza de la clase a quitara su propia diadema del cuello de Monoma. No tuvo tiempo de robar más cuando notó que todo el equipo de su oponente se había recuperado. Bakugo se lanzó hacia atrás con una explosión apuntando hacia abajo a Tetsu Tetsu. Monoma hizo copiar a Stale en su arsenal anterior y lo activó para evitar recibir daño por la explosión. Asimismo, Tetsu Tetsu se mantuvo ileso al mantener su Kirk activado. Shiozaki rápidamente levantó un grupo de enredaderas para protegerse también en caso de que la explosión fuera mayor de lo que imaginaba. Bakugo aterrizó encima de sus jinetes nuevamente y se ató en la frente su diadema, una vez robada, que decía 630. Apretó los dientes ante el ceño de Monoma. Tomaremos sus otras cintas para la cabeza más tarde. Tenemos lo que necesitábamos, vayamos tras Deku. Tan pronto como lo dijo, su equipo de tres jinetes observó el área para encontrar a Midoriya y su equipo. Desde sus ojos, se podía ver al equipo de Midoriya tratando de lidiar con un Popoz que Mineta había lanzado y la lengua de Tsuyu arremetiendo para agarrar la diadema de la cubierta de los múltiples brazos de Shoji. Corre hacia ellos. Bakugo ordenó de repente, y Asido levantó la vista con una mirada de desaprobación, pero de todos modos corrió con su equipo. Para cuando el equipo de Bakugo alcanzó al mejor equipo, el equipo de Shoji se había rendido porque no tenían más trucos que intentar contra Midoriya. Junto al equipo de Bakugo llegó otro grupo del que todos desconfiaban, el equipo de Todoroki. ¿Vas a interponerte en mi camino? Todoroki cuestionó a Bakugo. Estaba a punto de decirte eso. Si vas a interponerte en mi camino, te aplastaré también. El adolescente rubio ceniza replicó con una sonrisa que confirmó su voluntad de seguir adelante con su declaración. En un segundo, Todoroki había levantado una pared de hielo frente al equipo de Bakugo y se enfrentó al equipo de Midoriya, quienes abrieron mucho los ojos ante la acción extremadamente rápida. Se escucharon algunos crujidos a intervalos antes de que la pared de hielo explotara en 100 direcciones. Ambos equipos esperaron a que el vapor se disipara antes de ver a un Bakugo tranquilo. Un poco de hielo no iba a detenerme, dijo el rubio ceniza con ojos severos. Todoroki entrecerró los ojos, pero se abrieron con la misma rapidez. Bakugo perdió la calma y atacó al equipo que todavía tenía su diadema que valía 585 puntos. Se dirigía a Todoroki y, con el apoyo de Seros Tape, el adolescente heterocromático sabía que el hielo no detendría a Bakugo si podía destrozarlo y no caer al suelo. Yaoyorozu le entregó a Todoroki un escudo que había hecho antes para detener los pop-offs de Mineta, a pesar de que todavía había uno pegado a él. El ciclista de su equipo lo levantó en un intento de bloquear a Bakugo, pero lo derribó con cuidado sin golpear el pop-off. Le arrebató la diadema a Todoroki y Seros lo atrajo de regreso a su equipo. Acabamos de perder nuestra diadema. Kaminari exclamó con miedo mientras esperaba que Todoroki tuviera un plan para volver a la cima. No importa si perdemos el nuestro, siempre y cuando les consigamos los 10 millones de puntos, respondió, mirando al equipo de Midoriya con ojos penetrantes. Su atención se desvió completamente de Bakugo a Midoriya, y un poco también a Kinyua. El rostro de Midoriya temblaba mientras miraba entre dos de los equipos de sus compañeros más fuertes. Uraraka estaba haciendo lo mismo, pero también admiraba a Midoriya con la esperanza de que él tuviera un plan para esta confrontación. Nos hemos preparado para esto, avancemos según lo planeado, ordenó Todoroki a su equipo sin pestañear ante la expresión furiosa de Bakugo. No olvides que yo también estoy aquí. Bakugo rugió de ira por ser ignorado y de emoción por la picazón que sentía de aplastar a Midoriya y Todoroki. Los tres mejores equipos al comienzo de esta ronda se enfrentarán cara a cara. Present me gritó. Puede que no todos estén entre los tres primeros en este momento, pero esto va a ser increíble. El equipo de Todoroki acortó la distancia a gran velocidad gracias a que Iida era el caballo principal. Kaminari, es tu turno, susurró fríamente el jinete. Yaoyorozu desdobló una gruesa lámina aislante aparentemente de la nada y se cubrió a sí misma, así como a Iida y Todoroki. Lo siento, Kiyua, dijo Kaminari mientras comenzaba a brillar con una sonrisa. Puede que seas inmune a tu propio Kirk eléctrico, pero dudo que tengas inmunidad a mi electricidad. Descarga indiscriminada de un millón de voltios. Él gritó. La electricidad brilló en todas direcciones, incluso hacia el equipo de Bakugo que se había quedado atrás después de que su jinete les dijera que se prepararan para el ataque entrante. La electricidad inundó los cuerpos de todas las personas cercanas, aunque se sintió con más fuerza en el equipo de Midoriya. Punto tienes razón Kaminari, pensó Kiyua mientras soportaba el dolor e ignoraba los gritos de sus compañeros de equipo. Punto no soy inmune. Pero me resisto. Se siente como ese tipo triturador novato en silla de ruedas de Evans Arena, actuar paralizado e incapaz de moverse, se dijo Kiyua una vez que el ataque se desvaneció. Punto luego, muévete cuando vengan aquí. Aún con el material aislante que hizo Yaoyorozu, el equipo de Todoroki avanzó para robar la diadema de Midoriya. Justo cuando Todoroki estaba a punto de tomarlo, la mano de Kiyua se disparó e interceptó. ¿De verdad pensaste que podrías tomar la diadema tan fácilmente? Cuestionó al chico de cabello mitad blanco y mitad rojo. Los ojos de Todoroki se abrieron enormemente y no pudo liberarse del agarre que su compañero de cabello plateado sostenía en su brazo. Tonterías. ¿Qué hago ahora? Kiyua se preguntó en pánico. Yaoyorozu ya los cubrió a todos con el aislante en caso de que intente usar mi electricidad. No me puede gustar, arrancarle el brazo, perdió su proceso de pensamiento cuando sintió que algo empujaba su cuerpo. Echó un vistazo rápido y notó que Dark Shadow se estaba moviendo y también su usuario. Dark Shadow. Cuidado con cualquiera de sus ataques. Tokoyami ordenó al monstruo de las sombras. Al otro lado del área de batalla de caballería, un equipo de cuatro voló en el aire gracias a un jetpack y aterrizó en el lado izquierdo del equipo de Todoroki. Había una sola diadema aparentemente flotando en el aire que decía 270, pero los estudiantes de la clase lo sabían mejor. Era Agakure. Sus jinetes eran Sato, Hirou y una chica que no habían visto antes con cabello rosado y gafas protectoras. La distracción por la aparición del nuevo equipo dio suficiente tiempo para que Midoriya y Uraraka se recuperaran de la electricidad, tiempo durante el cual Kiyua soltó el brazo de Todoroki. El equipo de Bakugo avanzó desde la derecha de Todoroki, y detrás del equipo de Midoriya estaba el límite. Estaban acorralados. Midoriya enfrentó a todos sus oponentes y rivales y miró a cada uno de sus rostros. Sus labios se curvaron en una sonrisa que los desafió a todos. Solo Bakugo le devolvió el gesto, pero Midoriya notó que Iida endurecía su mirada. Parece que no vamos a evitar una pelea, susurró Midoriya a su equipo mientras mantenía su sonrisa. No bajemos sin uno. Su equipo asintió en silencio, aceptando la declaración de su ciclista. Enfrente del equipo de Midoriya, el equipo de Monoma se defendía de dos equipos. Actualmente eran el equipo del segundo lugar y no habían ganado ni perdido ninguna cinta para la cabeza desde que Bakugo tomó su espalda. Solo habían pasado 5 minutos desde que comenzó la segunda ronda. Gonish y Ozaki encontraron sus pies pegados al suelo debido a un pop-off bien dirigido que Mineta había lanzado desde detrás de la cobertura de los múltiples brazos de Shoji. Kendo estaba frente al equipo de Monoma, agitando sus enormes puños para crear grandes ráfagas de viento y robarle la diadema de 215 puntos a su equipo. Al ver que sus puños no generaban suficiente viento para hacer que el equipo contrario se estremeciera, los amplió aún más, acercándose a su límite de cambios de tamaño. Está bien, Setsuna, vete. Ordenó el jinete pelirrojo. Usando su Kirk, Lizard Tile Splitter, Setsuna Tokage separó su brazo y robó una diadema de la frente de Monoma mientras todo su equipo no podía moverse y retrocedía por los fuertes vientos que estaba creando Kendo. Echó el brazo hacia atrás, lo conectó y miró la diadema. Su valor de puntos era 520, que era más que sus 215 puntos originales. El equipo de Shoji fue uno de los que Monoma no le robó la diadema al principio, y cargó hacia Monoma desde el lado de Shiozaki. La lengua de Tsushu salió disparada para tomar una diadema, pero Shiozaki alargó su cabello de enredadera y lo usó como una pared lo suficientemente gruesa como para bloquear la lengua de la chica con forma de rana. Quizás no pueda mover los pies, pero aún puedo mover las enredaderas, declaró. Mientras tanto, Gon intentaba sacar el pie del Popoz. Teniendo en cuenta el Kirk que creen que tengo, no creo que deba ser demasiado sorprendente si me alejo de esto. Pensó antes de sentir su pie nuevamente libre. Está bien. Se me despegó el pie. Le anunció a su equipo, pero su voz era lo suficientemente fuerte como para que los dos equipos que lo rodeaban también lo escucharan. He usado muchos de mis Popovs, no creo que pueda tirar más sin lastimarme, admitió Mineta en voz baja ante Shoji y Tsuyu, y se aseguró de que los otros equipos no pudieran escucharlo. Vio a ambos compañeros a sentir en señal de aceptación. Ha pasado la mitad del tiempo. Present me gritó en el comentario. Gon miró el marcador. En primero quedó el equipo de Midoriya, todavía con la diadema que incluía los 10 millones de puntos y algo más. En segundo lugar estaba el equipo de Bakugo con 1215 puntos en total, que incluían sus 630 originales y los 585 de Todoroki. En tercer lugar estaba su propio equipo con 1135 puntos, que consistían en su propia diadema de 580 puntos desde el principio, así como 215 del equipo de Kendo, 155 del equipo de Bondo, equipo, y 185 del equipo de Kamakiri. El cuarto lugar lo ocupó el equipo de Kendo, que acaba de robar la diadema de 520 puntos que primero perteneció al equipo de Onenuki. Sato tragó un par de terrones de azúcar y aceleró a un ritmo que la gente no esperaba que lo hiciera y arrastró a su equipo a correr. Agakure extendió una mano invisible hacia la frente de Midoriya, pero el adolescente de cabello verde rizado le dijo a su equipo que se alejara de su alcance antes de que se acercaran demasiado. Todoroki levantó una pared de hielo frente a él separando los equipos de Midoriya y Agakure. Mientras hacía eso, Bakugo explotó hacia adelante con la ayuda de Zero. Bakugo se agachó para agarrar la diadema del primer lugar de la frente de Midoriya, pero Dark Shadow interceptó el ataque levantándose cuando Tokoyami lo ordenó. Habiendo perdido impulso, Zero llevó a su jinete de regreso al equipo. Todos, tengo un movimiento especial que puedo usar, dijo Iida a su equipo. Puedo forzar mis motores a sobremarcha, pero me dejará inmóvil durante unos 10 segundos. Usar eso ahora no parece una buena idea ya que todavía hay mucho tiempo, pero puedo usarlo al final para robar. La diadema superior. Todoroki levantó una ceja en una mezcla de impresión y escepticismo. Eso podría ser prometedor. Entonces esperaremos un poco al cronómetro. ¿Deberíamos ir tras el equipo de Bakugo? Preguntó Yaoyorozu. Podemos recuperar nuestra diadema y quizás también la de ellos. Kaminari, todavía te queda electricidad para usar. Todoroki pensó en un plan que confirmó que estaba de acuerdo con la sugerencia de Yaoyorozu. Sí, puedo arreglármelas un poco. No hice todo lo posible la última vez, respondió el rubio. Su rostro todavía parecía normal como siempre, lo que demuestra que aún no estaba demasiado cerca de su límite. Muy bien, acerquémonos un poco más al equipo de Bakugo y tomemos sus cintas para la cabeza. El equipo que actualmente tiene cero puntos se acercó al equipo que tomó su diadema original. Bakugo y Zero notaron que se acercaban. Kaminari, mátalos. El adolescente rubio gritó el nombre de su ataque y liberó la electricidad restante para alcanzar su límite. Kirishima, endurecete. Rugió Bakugo. Dense vuelta rápido todos. Kirishima necesita enfrentarlos. El pelirrojo estaba tan sorprendido que Bakugo lo llamó por su nombre real, y apenas tuvo la oportunidad de activar su Kirk para defenderse un poco de la electricidad. Su giro tuvo poco efecto para el equipo de Todoroki ya que el jinete con cabello mitad rojo y blanco arrebató ambas cintas para la cabeza de la frente de Bakugo sin problemas. Kirishima intentó agarrar la mano de Todoroki antes de que fuera demasiado tarde, pero Iida interceptó y permitió el robo suave. ¡Guau! El equipo con Todoroki como jinete acaba de ascender desde el último lugar empatado con cero puntos hasta 1,215. Le quitaron ambas cintas para la cabeza a Bakugo. ¡Present me! gritó. Ese fue un movimiento inteligente para volver al juego. El equipo de Todoroki podría haber seguido buscando los 10 millones de puntos, pero en lugar de eso, decidieron ir a lo seguro y conseguir puntos que fueran más fáciles de garantizar, analizó Aizawa. Especialmente después de que su primer ataque por los 10 millones de puntos no salió según lo planeado. Una vena apareció en la cabeza de Bakugo mientras rugía internamente por lo que su maestro anunció al país, ¿Es más fácil de garantizar? ¿Llamándome fácil? Les mostraré algo que es fácil de garantizar. Sus ojos se posaron en la frente de Midoriya y sus labios se curvaron en una sonrisa peligrosa. Todos, si podemos superar esto aquí, deberíamos estar listos para mantenernos primeros por el resto de la ronda. Midoriya les gritó a sus compañeros de equipo. Miró a Bakugo poniendo en marcha algún tipo de plan, y parecía dirigido a su equipo. Gírate un poco. Kakchan está haciendo algo, y quiero que Kiyuwa esté más cerca de ellos para atacarlos si es necesario. Tokoyami, también quiero que te defiendas contra cualquier ataque. Uraraka, porque Kiyuwa y Tokoyami estarán ocupados defendiendo con sus Quirks, quiero que nos hagas a todos ingrávidos y que seas nuestra movilidad si la necesitamos. Te daré una señal antes de que quiera que lo hagas. Necesitamos el mayor kilometraje que podamos conseguir. Bien. Uraraka gritó con una mirada de determinación, y Kiyuwa y Tokoyami asintieron con la cabeza. Un sonido de explosiones estalló desde un costado mientras Bakugo impulsaba a su equipo hacia adelante con su Quirks, y su equipo corría al ritmo. Kiyuwa se colocó a un lado para electrocutarlos nuevamente después de que caminar y ya lo hiciera, y la sombra oscura de Tokoyami estaba lista para actuar como escudo para el equipo. Entremos corriendo, le dijo Todoroki en voz baja a su equipo. Ahora es nuestra oportunidad de tomar los 10 millones mientras Bakugo los distrabe. B. Una sola palabra fue suficiente para que los 3 caballos de Todoroki corrieran hacia el equipo de Midoriaya. Todoroki preparó su hielo para separar al equipo de Bakugo del suyo y del de Midoriya para poder llevarse los 10 millones de puntos. Bastardo, sabía que vendrías. Bakugo sonrió al notar que el equipo de Todoroki mordía el anzuelo por el rabillo del ojo. Ahora me llevaré las 3 días de más. ¡Tonterías! No puedo dirigir electricidad a Bakugo y Todoroki sin usar un ataque de área más grande, y eso podría dañar a mi propio equipo. Pensó Kiyuwa en pánico. Kiyuwa. Golpea al equipo de Todoroki. Tokoyami, defiéndete de Bakugo. Gritó Midoriaya. Estamos acorralados. No podemos movernos. Kiyuwa extendió su brazo hacia su derecha para apuntar al equipo entrante de Todoroki. Una pared de hielo se levantó instantáneamente mientras la electricidad crepitaba en sus dedos, y más hielo cayó para aislar al equipo de Bakugo en el último segundo. La electricidad rompió las paredes de hielo a su alrededor y se aseguró de dirigirla en una dirección que no afectara a su equipo. Uraraka, hazte ingrávido y devuélveme mi peso. Gritó para ser escuchado por encima del sonido del hielo rompiéndose. Justo cuando Uraraka perdió peso, una cinta blanca salió disparada y se pegó a la pierna de Kiyuwa. Seron, pensó Kiyuwa con un pequeño ceño fruncido. Podría cortar esto, pero parecerá un poco extraño. Bueno, supongo que nos trajeron aquí. Quizás si se acercan. Bakugo salió disparado del vapor y Dark Shadow interceptó su alcance hacia la frente de Midoriaya. Todoroki también apareció con una gruesa lámina aislante que envolvió a todo el equipo para protegerlo contra la electricidad de Kiyuwa. No hay nada que realmente debería hacer aquí. Pensó Kiyuwa mientras veía la mano de Todoroki pasar sobre su cabeza y robarle los 10 millones a Midoriaya. En respuesta, Bakugo se lanzó sobre Dark Shadow que lo estaba bloqueando. Para cuando el rubio ceniza llegó al adolescente con cabello de dos colores, la diadema de 10-0000-000 de puntos ya estaba atada alrededor de su cuello. Pensando que el de arriba tenía que haber sido el premio mayor, Bakugo lo arrancó, y Kiyuwa sintió que la cinta de cero salía de su pierna y vio cómo se adhería a Bakugo y lo arrastraba de regreso a su equipo. El rubio ceniza estaba sonriendo salvajemente, pero cuando revisó su diadema para atársela, notó que era el 585 que originalmente comenzó con el equipo de Todoroki. Cambiamos a propósito el orden de las cintas para la cabeza, así que incluso si tomaras una, sería al azar, explicó Yaoyorozu ante el rostro boquiabierto de Bakugo. Vamos a recuperar eso. Midoriya le gritó al equipo de Todoroki. Echó el vistazo más rápido que pudo al cronómetro. Solo quedaban dos minutos. Apretó los dientes con frustración. ¿Cuál es el plan, Deku? Preguntó Uraraka con ansiedad. Después de que Todoroki les robó la diadema, ella le devolvió el peso a ella y a sus dos compañeros de equipo, ya que Kiyuwa fue quien los mantuvo abajo durante los últimos segundos. Tokoyami y Kiyuwa también lanzaron una rápida mirada a su jinete, que parecía tan derrotado. Kak-chan también intentará alcanzar los 10 millones. Tenemos que esperar al menos un minuto. Necesitamos tomarlo en el último segundo posible, y si no los 10 millones, al menos los 630. No tenemos nada. Si tomamos los 630, todavía podemos llegar al tercer o cuarto lugar, pero yo quiero el primero. Miró el marcador para ver la clasificación actual. El equipo de Todoroki obviamente fue primero, y el equipo de Monoma quedó en segundo lugar, manteniendo sus 1135 puntos durante todo este tiempo. En tercer lugar quedó el equipo de Bakugo con 585, y en cuarto lugar quedó el equipo de Onenuki con 520, que le robaron al equipo de Kendo. ¿Cómo planes quitarle una diadema a su equipo ahora? Preguntó Tokoyami. Estarán en su mejor defensa. Kaminari parece bastante agotado después de sus dos primeros ataques, señaló Kiyua mientras miraba al equipo en primera posición, que actualmente estaba huyendo de un par de equipos de clase B que no reconoció. Me dijo que apenas puede hacer nada si cruza su límite. Creo que eso es lo que pasó. Todoroki y Yaoyorozu parecen ser su principal defensa en este momento, y tal vez la velocidad de Iida para huir. No quería recurrir a esto, dijo de repente Midoriya. Estaba mirándose los dedos y los ojos de Uraraka se abrieron ante las implicaciones. El adolescente de cabello verde bajó las manos y miró a Todoroki que no hacía contacto visual con él. Pero podría ser lo único que nos queda. ¿Qué estás planeando? Kiyua preguntó con los ojos entrecerrados. Si chasqueo los dedos, puedo generar enormes ráfagas de viento para ponerlos desprevenidos, explicó Midoriya. Mis dedos se romperán, porque mi Kirk es demasiado poderoso, pero con esa distracción deberíamos poder tomar al menos una diadema. Uraraka, haz que todos sean ingrávidos excepto Kiyua. Tokoyami, prepárate para usar Dark Shadow para robar una diadema mientras yo lo más probable es que no pueda tomarlo yo mismo con los dedos rotos. Kiyua, Midoriya miró al último de sus caballos con una mirada que era a la vez autoritaria y suplicante. Quiero que corras lo más rápido que puedas inmediatamente antes de que lance mi ataque. Midoriya hizo una pausa para comprobar la hora nuevamente. Estamos haciendo esto en la marca de los 20 segundos. Quiero hacerlo incluso más tarde, preferiblemente a los 10, pero esto es por contingencia en caso de que suceda algo inesperado. Es prácticamente todo o nada en este momento. Nos queda un minuto y 10 segundos. ¿Están todos claros? Fue recibido por tres decididos movimientos de cabeza. Vamos tras Ikiot, y vamos a conseguir esa diadema de 10 millones de puntos, escupió Bakugo en un tono que no dejaba lugar a discusión. Asido y Zero suspiraron a su lado, y Kirishima parecía entusiasmado durante el último tiempo restante del round. ¿Cuál es el plan para este último ataque? Preguntó Kirishima. Necesitamos mucha velocidad para esto. Rakoneyes, usa tu ácido para correr más rápido, ordenó Bakugo en un tono sensato. Dientes de tiburón y cara de salsa de soja, corre lo más rápido que puedas para seguirle el ritmo. Voy a despegar en el último segundo y robarle esa diadema. Asido y Zero suspiraron nuevamente, esta vez ante los apodos de Bakugo. Nunca vas a usar nuestros nombres reales, ¿verdad? Preguntó Asido con tristeza. Cállate. Prepárate. Solo queda un poco de tiempo. ¿Cuándo haremos nuestro movimiento? Preguntó Zero. Sé que Deku también está planeando algo. Iremos justo como él avanza, respondió Bakugo con firmeza, con ojos penetrantes observando todo lo que estaba haciendo el equipo de su amigo de la infancia. Iida, sé que mi dorilla está planeando algo, les usó Rotodoroki a su caballo centrado. Bakugo también, probablemente, porque no soporta no ser el primero. Quiero que estés listo con tu velocidad de sobremarcha. Si hacen el más mínimo movimiento, quiero que huyas. Yaoyorozu, prepara un escudo para la defensa. Usaré mi hielo también si es necesario. Los dos caballos asintieron mientras Kaminari sacaba un pulgar como lo había estado haciendo en intervalos aleatorios, desde que provocó un cortocircuito en su cerebro por sus ataques eléctricos. El cronómetro marcó 30 segundos. Solo quedan 30 segundos. Consigue esas y además mientras puedes. Present me gritó y la multitud vitoreó a los estudiantes en consecuencia. Mi dorilla y Todoroki se tensaron, uno preparándose para lanzar un último ataque y el otro preparándose para el inevitable ataque final. Por cierto, cuando activo la electricidad alrededor de mi cuerpo, probablemente te picará si me tocas, advirtió Kiyuwa en el último segundo. Podría doler. Aunque puedo usarlo solo en mis piernas, pero no creo que vaya tan rápido si lo hago. Eso fue mentira. Sabía que podía ir igual de rápido como sin electricidad en cualquier parte de su cuerpo. Mi dorilla rió secamente. Eso no parece nada comparado con lo que voy a pasar ahora mismo. Recuperó su seriedad. Está bien. Uraraka. Haz tu parte. Mi dorilla ordenó con más resolución de la que su equipo jamás le había oído hablar. Uraraka se hizo a sí misma, a mi dorilla y a Tokoyami sin peso. Kiyuwa preparó sus piernas para correr hacia adelante y convocó su electricidad para exhibirla con unas pocas palabras de aire su equipo. Tokoyami preparó a Dark Shadow para el robo, y mi dorilla preparó sus dedos y se preparó mentalmente para el dolor que estaba a punto de sentir. El punto aquí va nada, él pensó. B, ordenó en voz baja cuando el cronómetro marcaba los 20 segundos. Kiyuwa salió disparado hacia el equipo de Todoroki más rápido de lo que nadie esperaba. Iida había estado preparando sus motores en sus pantorrillas durante unos segundos, y en el momento en que notó que el equipo de mi dorilla despegaba, se lanzó hacia adelante. Recipro explosión. Gritó y despegó. Vamos a matarlos. Bakugo gritó enojado pero con una sonrisa competitiva en todo su rostro. Su equipo también se adelantó. Mi dorilla estabilizó sus manos y sintió su kirg recorriendo sus dedos. Ah. Movió dos dedos de ambas manos. Se rompieron al instante y él gritó de dolor. La ráfaga de viento que golpeó a los equipos circundantes fue tan poderosa que los hizo temblar y tropezar. Incluso Kiyuwa se encontró perdiendo el equilibrio después de los movimientos. Eso es realmente increíble. Kiyuwa pensó con asombro mientras recuperaba el equilibrio y continuaba corriendo hacia el equipo de Todoroki. Poder increíble, solo con unos pocos dedos. Lástima que se rompa los huesos. El equipo de mi dorilla estaba alcanzando al de Todoroki cuando otra enorme ráfaga de viento, tal vez incluso más poderosa que la primera, los golpeó desde el frente y ralentizó considerablemente a Iida. Kiyuwa se abrió paso y vio la fuente del viento con los ojos muy abiertos. Hace unos segundos Gon miró el marcador. Estaba feliz de que su equipo estuviera en segundo lugar, aunque quería ser primero, pero Monoma se negó a perseguir al equipo de Todoroki. El equipo de Kiyuwa no tiene puntos. Él frunció el ceño. Eso no es bueno. Quiero que pase a la siguiente ronda. En ese momento, vio los preparativos que estaba haciendo el equipo de Kiyuwa y el equipo al que apuntaban. Yo también me prepararé. Recogió a Nen en su mano derecha, que estaba libre de no sostener a Monoma. Kiyuwa apuntó al equipo de Todoroki que se dirigía en su dirección, y el viento de su ataque debería actuar en su contra y ralentizar los puntos. También funcionará contra Kiyuwa, pero sé que Kiyuwa es lo suficientemente fuerte como para atravesarlo. Incluso si se contiene, debería estar bien. Y luego golpeó. El viento de su golpe hizo volar a su equipo hacia atrás cuando fueron tomados completamente desprevenidos, y varios equipos cercanos también perdieron el equilibrio. Gon podía ver al caballo central del equipo de Todoroki luchando por superar su viento, y Kiyuwa estaba lenta pero seguramente alcanzándolo. El equipo de Bakugo había quedado impresionado, pero todavía juntos y de pie, detrás y al lado del equipo de Midoriaya. Presente por supuesto, tenías que ayudar, Kiyuwa puso los ojos en blanco con una pequeña sonrisa. Con un último paso, avanzó y Tokoyami estaba dentro del alcance para usar Dark Shadow para agarrar una diadema. Las defensas de Todoroki se habían destrozado por completo después del golpe de Gon. Yaoyorozu había podido sostener su escudo a través de los movimientos de Midoriya, pero el golpe de Gon lo envió volando hacia atrás sobre y al lado de la cabeza de Kiyuwa. Dark Shadow alcanzó la frente de Todoroki y Present Me pidió tiempo un momento después. Se acabó. Se acabó el tiempo. Veamos cuáles fueron los resultados ahora mismo. En primer lugar, tenemos al equipo de Todoroki, Yaoyorozu, Iida y Kaminari con 10,000, 485 puntos. En segundo lugar, tenemos a Monoma, Tetsu, Tetsu, Shiozaki y Frex con 1,135 puntos. En tercer lugar está Wow. Midoriya, Uraraka, Tokoyami y Zoldik. Tokoyami sostenía una diadema que decía 630 para que su equipo la viera. Midoriya comenzó a llorar, pero Present Me continuó. Y en cuarto lugar tenemos a Bakugo, Kirishima, Asido y Zero con 585 puntos. Y en quinto lugar está On, espera, que el equipo de Shinso, Aoyama, Ohiro y Kuroiro de alguna manera se coló la banda de 520 puntos en el último de segundo a quinto. Increíble. Pero, desafortunadamente, solo los cuatro mejores equipos avanzarán, por lo que tendremos el grupo final con 16 estudiantes, concluyó Aizawa. Medianoche hizo restallar su látigo y llamó la atención del estadio. Ahora bien. Con la segunda ronda del primer año del Festival Deportivo Completa, es hora de anunciar la tercera y última ronda. La tercera ronda de este año serán batallas uno contra uno en las que podrás usar tu Kirok. Más específico las reglas se explicarán más adelante, pero por ahora estableceremos el grupo. Hay 16 estudiantes en total, lo que hace que esto sea agradable y fácil. Los nombres y fotografías de los 16 estudiantes se mostraron en la pantalla grande de la arena. El grupo será aleatorio. Aquí está. Los estudiantes y la multitud observaron cómo se creaba un grupo aleatorio. Las peleas fueron. 1. Tenya Iida contra Ochako Uraraka 2. Neito Monoma contra Kiyuazoldik 3. Denki Kaminari contra Fumikage Tokoyami 4. Shoto Todoroki contra Tetsu 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 5. Ibarashi Iozaki contra Izuku Midoriya 6. Gonflex contra Eihiro Kirishima 7. Mina ha sido contra Momoya o Yorozu 8. Anta 0 contra Katsuki Bakugo. Ahora que el grupo ha finalizado, tendremos un descanso. Siéntete libre de relajarte, almorzar y los estudiantes pueden ir a ver a Recovery Gale si tienen alguna lesión. Volveremos aquí más tarde para la ronda final, así que no lo hagas. No te lo pierdas. Midoriya exhaló un gran suspiro de alivio. Todavía le dolían mucho los dedos e inmediatamente salió corriendo a buscar a Recovery Gale.Shiozaki. Parece que puede hacer algo con su cabello. ¿Controlarlo, creo? La vi hacer algo así en las dos primeras rondas hasta ahora. Maldita sea, realmente tuve que enfrentarte en el primer asalto, ¿eh, Bakugo? Sero preguntó con una sonrisa triste y un movimiento de cabeza. Tsk, será mejor que te pelees, cara de salsa de soja, refunfuñó Bakugo mientras pasaba junto al adolescente de pelo negro. Kiyua. El adolescente de cabello plateado escuchó la voz de Gon. Oye. Kiyua le respondió. ¿Estás emocionado, no? El adolescente de pelo verde puntiagudo asintió. Estoy luchando contra Kirishima, creo que tiene un Kir como Tetsu Tetsu por lo que pude ver. Sí, algo así, respondió con indiferencia. Escucha, Kiyua, habló Gon en tono serio. Kiyua centró su atención inmediatamente ante el uso de ese tono. El Kir de Monoma es copiar. Puede copiar los quirks de otras personas y usarlos. No sé qué pasará si te toca y copia los tuyos. El ex asesino entrecerró los ojos. Estabas en su equipo hace un momento. ¿Estás diciendo en serio que nunca te copió ni una sola vez? Gon negó con la cabeza. Nunca lo necesitó, o al menos eso es lo que dijo. Estoy nervioso por lo que sucederá si te copia a ti o a mí. ¿Qué copiará? ¿Nuestro nen? ¿O algo más? ¿O nada notable? Kiyua reflexionó un momento sobre las preguntas. En cualquier caso, puedo vencerlo sin que él me toque, así es como asumo que puede copiar un Kirk. Gon asintió. Sí, bueno, puedo vencerlo. Aunque tengo curiosidad por saber qué pasaría si me copia. Quizás la televisión nacional no sea el lugar para eso. Podría quedar expuesto fácilmente. Bueno, depende de ti, Kiyua. Tú eres quien lucha contra él, Gon se encogió de hombros. El adolescente de cabello plateado sonrió. Es genial que estemos en lados opuestos del grupo. Nos vemos en la final, Gon. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!